... Bienvenidos a La Mari Morena, vamos a tener una parte especial del programa, precisamente hablando de qué es lo que está ocurriendo. Veían ayer, de hecho, en el cascabel, cómo hablaba Victoria Prego, cómo se expresaba sobre lo que estaba ocurriendo, con esas denuncias que ha habido precisamente, por las coacciones que está desarrollando el grupo de Podemos a determinados periodistas. Lo de hoy, lo vamos a ver luego, ha sido increíble. O sea, no les voy a describir lo que le han dicho a Victoria Prego, simplemente le mando un beso y le mando un abrazo. Luego vamos a hablar de esta historia, de qué es lo que está pasando, cómo se ha podido implantar una política del odio de semejante tamaño. Le han dicho absolutamente de todo, simplemente por amparar la denuncia de unos periodistas. Va a estar con nosotros Kake Minuesa, posteriormente, porque él sí ha dicho, a mí me han amenazado, ya ha dado un paso al frente. Es más, ha dicho, a mí no es que me hayan amenazado, a mí es que me han agredido. Y nos va a traer, además, los vídeos, para que veamos dónde ha ocurrido eso. Y son personas de primer nivel. Les adelanto que no es gente de segundo nivel, no son las famosas brigadas moradas de Podemos, no, no, no. Él ha tenido experiencias directas con algunos de los de primer nivel. Luego nos lo va a contar. Vamos a hablar de cómo se está extendiendo esa política del odio, cómo está cargando contra determinados colectivos, por ejemplo, contra los católicos y contra su derecho absoluto, por supuesto, a expresarse en público, en privado, y a mostrar su creencia religiosa. Vamos a hablar con Jaime Mayor Oreja, vamos a hablar con Carlos Espinosa de los Monteros, de ese reportaje, de ese documental, de ese programa que se emitía en la televisión pública vasca, en la cual se lanzaban insultos de todo tipo contra los españoles. Ya les adelanto, de momento sigue, y además lo ha ratificado el gobierno vasco, el puesto de cada una de las personas que podían ser responsables dentro de la ETB. Es decir, no hay ni una sola dimisión, no hay ni un solo cese, por lo que salió de aquel reportaje. Insultos como retrasados, los españoles, insultos como catetos, como atrasados culturalmente, como gente sin educación, etc. De todo, risas sobre el himno, risas sobre los símbolos, etc. Hablaremos de todo ello en el programa. Vamos a hablar también con Abel Caballero, una de las personas, uno de los líderes más notables del Partido Socialista, y le vamos a preguntar si de veras Susana Díaz va a ir a la famosa candidatura, a la Secretaría General del Partido Socialista, y si cuenta con los apoyos. Lo vamos a tener en el programa Abel Caballero. Hablaremos de todo eso. Ya les repito, Caceminuesa en unos momentos nos contará qué es lo que ha ocurrido. Por cierto, en un acto que iba a desarrollarse en la Universidad Complutense, se ha tenido que parar, porque había un grupo de personas en un acto, se titulaba así, libertad de expresión. Bueno, ha tenido que ser suspendido, el rector lo ha suspendido, luego nos va a contar qué es lo que ha ocurrido y si esto forma parte de estas políticas del odio. Me voy a ir a mi sitio y vamos a ir comentando, además, atención, porque siguen saliendo nuevas informaciones sobre ese nuevo caso Nadia. No dejamos de quedarnos a cuadros de lo que ocurre, cómo se utilizan determinados casos, aparentemente desgracias humanas terribles, casos que a todos, lógicamente, nos producen una pena y, por lo tanto, se anima, lógicamente, el sentimiento de solidaridad. ¿Y qué hay detrás? Estafas. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de qué es lo que está pasando también con la prensa, por qué están colando estos casos de una forma tan significativa. Paco Maruenda, bienvenido. Muy buenas noches. Ana Samboal, muy buenas. Antonio Naranjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hablaremos de todo ello. Y Luis Balcarce, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que nos vas a dar datos de qué es lo que está pasando con esta historia y cómo puede ser que se estén colando de una forma tan llamativa casos en la prensa. Simplemente, con una afirmación o una negación, ¿tú crees que es intencionado lo que está pasando? Es decir, ¿que se levantan los controles por alguna intención extraña? Le llama mucho la atención. Le llama mucho la atención que unos casos, porque tampoco estamos hablando de maestros de la estafa. A esto se les podría haber pillado fácilmente con tres preguntas. ¿En qué centro se van a tratar? ¿Qué doctor te va a atender? ¿Y en qué fecha te vas a tratar? Con esas tres preguntas, el caso se venía abajo. Ningún periodista lo hizo y llama mucho la atención. Pues en unos momentos nos das todos los detalles. Eva Yalandi, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y Carlos Carnicero, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ti. Vamos a lanzar la pregunta para todos ustedes antes de empezar con toda esta batería de temas. ¿Son violentos los mensajes de Podemos? Así de sencillita la pregunta. ¿Consideran que la terminología que ellos usan, los mensajes, la forma de dirigirlos, eso que ellos mismos llaman, las brigadas moradas, ¿consideran que los mensajes que están utilizando son violentos, sí o no? Nos vamos a publicidad y empezamos con todo esto. Me quedan seis meses de vida. Movilizo a todo el mundo, pienso en la manera, digo lo más rápido, una gala. Pues ahí lo veían, una de las personas que ha sido, teóricamente, lógicamente todavía tenemos que esperar a la decisión judicial, pero que teóricamente habría sido estafada en un nuevo caso, un nuevo caso, Nadia, Luis Valcarce. Cuéntanos los datos porque el número de personas que habrían sido estafadas es espectacular, se habla de personajes como, por ejemplo, podrían ser Santi Rodríguez, la persona que veíamos hablar, Carlos Alsina, Carlos Herrera, Santiago Segura, Risto Mejide, Javier Cárdenas, Dani Mateo, José Mota, etcétera, 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 por una causa benéfica. Es decir, volvemos otra vez a la historia, nuevo caso, Nadia, se esgrime un caso, un caso que es verdad, que provoca lógicamente el sentimiento de solidaridad, de ayuda, totalmente humano, pero tras esta historia, según está diciendo la policía y según parece, lo que habría sería una estafa. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo puede ser que esto cuele? ¿Cómo puede ser que se repita? Pues a ver, la verdad que cuesta creérselo, porque Paco Sanz es un valenciano de 46 años, era conocido como el hombre de los 2.000 tumores. Venía desde el año 2011, diciendo que sufría el síndrome de Coden, que es una enfermedad muy rara, en la cual en el cuerpo te empiezan a crecer tumores benignos, y lo cual puede degenerar en cánceres y en la muerte. En el caso de... Bueno, este señor venía y decía que, como le dijo a Santi Rodríguez y a otros famosos, le decía que eran... Dicen que eran muy listos en las distancias cortas, entonces les hacía creer, les decía... A Santi le dijo, me quedan seis meses de vida, Santi, y mi madre me acaba de dar una lata de mejillones, que es lo único que tengo para comer. ¿Cuándo le dijo lo de que le quedaban seis meses de vida? Bueno, eso fue en una gala que... Ah, para organizar una gala, hace unos tres años aproximadamente, y eso en el Politécnico de Valencia, Santi Rodríguez, se presta a ayudarle. Paco Sanz ha recaudado más de 200.000 euros haciendo este tipo de jugadas. La pregunta está ahí, ¿cómo puede ser que este hombre, que decía que sufría esta enfermedad, la policía ni siquiera se cree, a estas alturas, que sufra de eso? Y actuaba en complicidad con sus padres. La madre, por ejemplo, le hacía vídeos subiendo las escaleras en un estado calamitoso, diciendo, acabo de venir de la quimio, y la policía tiene material donde se le ve repitiendo el vídeo varias veces, subiendo y bajando las escaleras rápidamente, hasta que encontraba en el plano perfecto. Los vídeos son... En eso, la verdad, que era bastante listo, pero, claro, cuando a estos tíos los rascas un poquito y les haces unas típicas preguntas, que es lo que deberían haber hecho los periodistas, ¿en qué médico te va a tratar? ¿En qué centro te va a tratar? Él decía que estas enfermedades... Otra cosa que les llama mucho la atención, dicen, no es que en la sanidad pública española estas cosas, estas enfermedades no se atienden, lo cual es totalmente falso. Esto hay que ir al exterior. Esta es una enfermedad muy rara y hay que ir al exterior. Él decía que tenía que irse a Baltimore a tratarse. Y ningún periodista contrastó y dijo, a ver, ¿en qué centro, qué doctor y en qué fechas te vas a tratar? ¿Y por qué no se contrastó? Llama mucho la atención que, al igual que en el caso de Fernando Blanco, el padre de Nadia, que incluso el periodista del Mundo, Pedro Simón, que llegó a convivir con él, al que le dijo que se había ido con Nadia a las cuevas de Afganistán, que habían visto curanderos y que el propio Al Gore les había recibido, no se ha pedido una foto, un dato, muéstrame de lo que estás hablando. Muchísimo dinero puesto. Aparte, la gente que les conocía, tanto a los dos decían, el nivel de vida de esta gente es espectacular. A Paco Sanz se le veía con teléfonos, último modelo, con... Bueno, era aficionado a las armas y él decía que de un ojo no veía, pero tenía una puntería con las armas impresionante. Y estas cosas que las veían hasta los vecinos, hasta la gente que vivía con él, pues a los periodistas se les ha escapado. Nos han dejado, la verdad que estos nos han dejado retratados a toda la profesión y deberíamos hacérnoslo mirar. Pues las cosas que no se veían, que la prensa no veía, y sin embargo, por ejemplo, los vecinos de Paco Sanz, uno de los titulares, recelaban de su alto nivel de vida porque, según han afirmado, cada día iba con un coche. Testimonios, bueno, lo que estabas comentando, hace tres años y pico, dijo que le quedaban seis meses de vida. En estos momentos está acusado de estafa, apropiación de vida y blanqueo de capitales. Yo ya sé que lo que voy a decir no es del todo políticamente correcto, pero a mí me ve... A ver, entiendo a este tipo de granujas porque nos ayudan a retratar un poco la sociedad que tenemos, en dos sentidos. Uno, que me parece básico. En este caso, a lo mejor, el tratamiento se lo podían dar aquí, pero en el caso de la enfermedad que tenía supuestamente Nadia, no se podía dar en España. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo es posible que cuando cualquier ciudadano dedica la mitad anual de sus ingresos a pagar todo tipo de impuestos, directos e indirectos, haya que esperar a la caridad o la solidaridad de la gente para que una persona que vive en este país sea tratada de algo que necesita. Precisamente ese fallo es el que provoca que los granujas puedan apusar de la buena fe de las personas, que no sería posible si simplemente se tratara lo que las personas necesitan. Eso uno. Y luego dos. ¿Qué es lo que nos he hecho? No, no, no. A ver, que tenía yo la palabra de disculpas. ¿Qué no se trata? No, si lo que intento decir, Carlos, es que creo que ya pagamos los suficientes impuestos como para que las cosas que son de verdad a vida o muerte sean tratadas exclusivamente en los hospitales. Y de esa manera el engaño sería inviable. Ahora bien, como estamos en un país de cachondos, en el que es más fácil que se le pague, no sé, el tratamiento odontológico a un empleado municipal del Ayuntamiento de Getafe, es que es así. No, pero es que no te entiendo. Que a una niña que necesita un tratamiento... ¿Estás mentiando las cosas? ¿Estás diciendo una barbaridad? No, 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 no. No te entiendo. No te entiendo. Carlos, Carlos, Carlos. No te entiendo. Vamos a ver, lo que hacían estos individuos o lo que están haciendo es decir que la sanidad pública no le cubría y pedían pasta. Pero eso no es verdad. La gente que se lo cree es el problema. En este país no hay... la sanidad pública es decir, efectivamente los dientes no están incluidos pero todo lo demás desde una operación de trasplante de higa o una operación de trasplante de corazón están cubiertos por la sanidad pública. No, pero es verdad que hay ciertos tratamientos en los que en España no está desarrollada la tecnología o no están los profesionales o son tratamientos experimentales. Pero son cuatro tratamientos. Claro, son cuatro y nuestra obligación como periodistas es contrastarlo. Ese es el problema. Esa es la segunda lectura. Claro, periodistas. Estamos hablando de una enfermedad que se llama minoritaria. Es una de las enfermedades raras que ahora prefieren llamarlas así. Normalmente todo este tipo de enfermedades tiene sus asociaciones. Yo creo que el hacer caso de un lobo solitario como yo les llamo que van por su cuenta cuando sabemos que en España otra cosa no pero a la hora de organizarse este tipo de personas que sufren dolencias somos expertos es decir, que tienen sus asociaciones que hacen sus campañas para recaudar dinero que además yo abogo, vamos pongo la mano en el fuego en que la mayor parte de las enfermedades se tratan perfectísimamente en España y muchas veces es por propio capricho el quererse ir fuera o porque no se fían de la propia sanidad española y cuando eso cuando hay algún tratamiento que de verdad no tiene tratamiento aquí en España repito es que todos estos casos están englobados en asociaciones que te permiten obtener fondos para poder llevar a cabo a lo mejor ese tratamiento fuera pero la gente que va por libre yo creo que teníamos que cuidarnos mucho de eran tratamientos que realmente no tenían posibilidad de ser desarrollados en España no, en absoluto vamos a ver en el caso del síndrome de Coden es una enfermedad que no tiene cura pero tiene tratamiento y perfectamente se le puede lo que tienen que hacer en ese caso es se le puede seguir y en el caso de Nadia que tenía tricotio disfásico creo que es la enfermedad es una enfermedad por ejemplo en el País Vasco hay niños que es una enfermedad muy rara pero hay niños que la sufren tricotio o distrofia tricotio o distrofia y decía perfectamente se atiende en el País Vasco es decir te cubre en el País Vasco y en otras comunidades con lo cual esto de decir mira es que tengo que hacer tratamientos necesito el dinero para tratamientos experimentales cuando todo el mundo sabe que esos tratamientos por lo general no hay que pagarlos porque por eso se llaman experimentales entonces aquí hubo una especie por un lado de mucha ingenuidad y por otro lado también de mucho listo de mucho espabilado y de una sociedad que ante eso pues pecó de panorio ¿no? ¿a que la sociedad sea solidaria? lo ha sido siempre y me parece algo que hay que aplaudir el problema son casos como este que te hacen desconfiar de los que verdaderamente necesitan ayuda yo creo que el verdadero problema de este caso como del caso Nadia son los protocolos de trabajo de los profesionales de los medios de comunicación que no contrastamos como contrastábamos antes o que no tenemos tiempo o que los medios de comunicación tienen menos medios y menos personal para hacer ese trabajo que te dan dos días para sacar una noticia o que buscamos más el espectáculo no sé me parece que hay mil causas pero al final este caso se hace en público llega a los 200.000 euros no porque ha llegado a tres personas sino porque ha llegado mucha gente y esos son los medios de comunicación Paco y Carlos no deja de ser un estafador y el estafador se aprovecha de la codicia humana en unos casos de la bondad de la ingenuidad y en una sociedad como la nuestra como toda sociedad rica eso es así siempre es muy solidaria es decir porque como todos tenemos mala conciencia es ese concepto que hemos heredado de que como tenemos una posición razonable nos sentimos golpeados de ver a un pobre de origen de los países del ESCO las sociedades pobres son las más solidarias no, no las sociedades es igual oye de verdad que las sociedades occidentales son enormemente solidarias es una obviedad se destinan decenas de miles de millones de dólares cada año al tercer mundo es decir eso es una realidad que mirad es que sí hombre que los pobres en Etiopía se ayudan pero esta es una sociedad terriblemente solidaria llenas de ONGs de asociaciones entonces claro llega un tipo como estos que son jetas que son estafadores es que no tiene otra explicación que entonces se aprovechan con el pelo sin pelo con esos vídeos que hacen o el padre de Nadia etcétera pues para hacerlo una estafa y al final es verdad lo que decíais que los protocolos de los medios de comunicación muchas veces pues la urgencia o te llega una historia te la cuentan oye te has enterado que hay tal historia y hombre y es verdad que la audiencia ¿sabes? pues es verdad hay que ser sinceros pues la audiencia esos tipos de informaciones hace que la gente se enganche porque te sientes insisto solidario es esa mala conciencia yo estoy bien de salud yo tengo un trabajo y este no tiene trabajo y está enfermo yo soy más cruel ha habido Carlos quiero que lo veamos disculpas disculpas periodistas después del caso a nadie te doy la palabra atención van a engañar que se invente una historia que se deforme porque evidentemente la niña está enferma pero no al grado que dicen yo ahora me tengo que creer que la muñeca se llama Susana Griso pero posiblemente pues si estaban con Ana Rosa Quintana la muñeca se llamaba Ana Rosa Quintana en este momento casi no me creo nada pido perdón por supuesto yo misma hice una columna sobre una rueda de prensa del padre estuve sentada junto a Nadia el lunes hablaremos con el padre de Nadia y veremos la verdad de las mentiras de momento aquí mis disculpas por no comprobar su veracidad pero hablabais de la audiencia Carlos por la audiencia vale cualquier cosa sin comprobar yo estoy muy preocupado porque esto es un índice de otras cosas que pasan yo me levanto muy temprano y miro todos los periódicos los de papel y digital en internet bastante rato veo que hay muchas informaciones que vienen en todos pero nadie cita fuentes propias en la mayor parte de los casos antes es verdad que twitter la internet está generando una ansiedad en los directores de los medios en los responsables de los medios por no perder comba y porque cada click cuenta y todo se estudia como marketing entonces ocurre vamos a ver si hay esa gente nunca hubiera podido robar como ha robado sin la complicidad pasiva no intencionada de los medios de comunicación es decir si el padre y la madre Nadia no salen en todos los periódicos de España y que casualidad que ningún responsable de ninguno de los periódicos de España de repente dijo oye será verdad que esta niña está enferma es que cada vez hay menos directores de medios periodistas no y cada vez hay más periodistas perdona y cada vez hay más seres y cada vez hay más despidos de senior y cada vez los medios son más precarios entonces es muy difícil gobernar hoy día una redacción con la mitad de los medios de lo que se hacía hace 10 años entonces pueden ocurrir cosas que no sé si pasan en otros países pero que son muy graves porque en el fondo se ha sido se ha permitido se ha colaborado pasivamente en una estafa además en nombre de la solidaridad y de la buena federación ¿Puede haber sido Luis, puede haber sido esa la causa? Sí, yo creo que ha habido una intencionalidad en el sentido de que en los medios sabemos que vivimos en una era de la compasión es decir en una democracia sentimental es decir tenemos que hacer llorar a la audiencia porque eso nos beneficia porque eso te sube 3 o 4 puntos el ser porque eso te sube el ser entonces lo que debemos pensar es si hemos bajado la guardia y si ante estos casos de solidaridad porque ante estos casos no hemos hecho lo que hacemos todas las veces los periodistas lo que hacemos con los políticos y lo que hacemos en otro tipo que es verificar las fuentes verificar contrastar los datos y no directamente por cualquier redacción entra un padre con una niñita los que ¿sabes quién se escandalizaron más? los padres que tienen hijos con la enfermedad de Nadia porque decían a Nadia le preguntaban los periodistas ¿cómo estás? y nadie decía bien un niño con la enfermedad de Nadia tiene problemas auditivos tiene problemas para hablar tiene problemas de tiene problemas motrices es de puro sentido común ya no son protocolos pero ¿de qué te van a tratar en una cueva dracánica? no puede ser no puede ser que las redacciones te las hayan colado de esa manera vamos a ver estamos aquí estáis poniendo sobre la mesa vosotros mismos problemas que puede haber dentro de los medios de comunicación pero es que Luis ha dado con la clave es que con tres preguntas y a lo mejor dos llamadas telefónicas esto sí que se podría haber descubierto luego yo creo que ahí hay que reconocer un fallo por parte de los medios ya no se trata de tener poco dinero pero no y luego pues estábamos dejando caer un poco la intencionalidad que podía haber de cara poner en entredicho la calidad de la sanidad española es verdad que está habiendo un problema grave que es que determinadas enfermedades como no son económicamente dijéramos no dan beneficios no se está dedicando por parte de las farmacéuticas el dinero suficiente pero para eso están esas asociaciones que he comentado antes que son las que están haciendo presión para que precisamente se destinen dinero a esas investigaciones por lo tanto yo lo que quiero dejar claro es que la mayor parte de las enfermedades en España se tratan si no tienen cura es a nivel paliativo y que pongamos muy entre interrogaciones cuando decimos que me tengo que ir a hacer un tratamiento al extranjero yo quiero aclarar dos cosas una sobre los periodistas bueno en este país ha colado y se ha convertido en un mensaje universal el auge de un partido político que prometía la renta básica universal y aquí todo si te tragas eso que es una milonga de proporciones siderales como no te vas a traer a tragar una historia humana con un enfermo de por medio eso por un lado y luego voy a aclarar y voy a insistir en lo que he dicho al principio del programa claro que todo se trata pero cuando uno tiene un enfermo y un familiar con una enfermedad difícil buscas el mejor tratamiento posible y si te dicen que está en Estados Unidos en Japón o donde sea lo intentas lo que yo intentaba decir con esto es que vincular la mejor asistencia sanitaria que en España me alegra mucho que alguien del PSOE lo diga porque durante muchos años en la Comunidad de Madrid el PSOE lo que ha dicho es que la sanidad madrileña había que ir con la tarjeta de crédito en la boca está muy bien que lo rectifiques pero en el caso de este tipo de asistencias que tú busques por ahí lo que digo es vincularlas a los servicios públicos a la asistencia sanitaria española y que sea la sanidad pública y no la caridad la que te pague ese tratamiento que tú consideras que puede ser mejor pero se entiende es decir que lo que tú dejas en manos de la caridad debería de estar en manos de los servicios esenciales porque creo que ya pagamos los suficientes impuestos como para que lo mejor lo tengamos en entrada Sánchez-Anciain se murió sobre el Atlántico porque quería ir al médico mejor especialista del mundo pero también se trataba en España es decir puede haber algún caso de enfermedades muy raras que no se trate en España muy pocos no hablo de enfermedades hablo de tratamientos sí, sí es bueno no, no, lo mismo sí, pero hay enfermedades perdona, perdona dejadme terminar la mayor parte de las cosas tienen tratamiento de España lo que pasa es que si a ti te dicen y te van a apelar a corazón abierto ¿dónde está el mejor del mundo? el mejor del mundo está en la Rochester pues a lo mejor quieres ir a la Rochester si no puedes te tienes que ir a España pero puedes quererte ir a sitios donde hay más garantías de éxito es decir utilizar eso para decir que hay poca confianza en la sanidad pública que se puede tratar yo no he dicho eso y que por eso la gente se tiene que ir eso no cuela han engañado con eso como podían haber engañado pero la clave de este engaño está en la prensa que no ha comprobado el tema solo déjame una cosa Carlos 10 segundos no 10 o 5 porque no sale la ministra de sanidad cuando pasa un caso de estos diciendo esto se atiende no hace falta recaudar dinero será por algo o los médicos vamos al otro tema vamos al tema que anunciábamos al inicio del programa estamos ante una nueva etapa de políticas de odio se ha implantado esta moda de las políticas de odio en España simplemente hoy veíamos algunas de las noticias que iban apareciendo las amenazas que se le han lanzado a Victoria Prego después de denunciar coacciones bueno ella ha denunciado mejor dicho han parado las denuncias de coacciones de periodistas y la respuesta que se le ha dado que luego lo van a ver ha sido toda una retaíla toda una batería de coacciones no de amenazas directas de insultos de insultos como ustedes los quieran calificar de la mayor violencia machistas lo que ustedes quieran luego lo vamos a ver para que vean qué es lo que ocurre cuando se denuncian determinadas cosas mensajes por parte de Modemos mensajes a través de canales públicos el otro día a través de ese programa de ETV llamando de todo directamente a los españoles desde paletos desde retrasados desde todo tipo de insultos estamos ante una nueva era de política de odio en España atención ¿qué representa la monarquía en este país? pues la imagen de la casta la imagen de la corrupción que estamos gobernados por una casta de golfos vamos a echarlos si es que están muertos de miedo la foto del prestigio y la incompetencia la foto de la vulneración de derechos humanos y del tarajal la foto de la corrupción y las puertas giratorias yo no puedo decir España yo no puedo utilizar la bandera rojigualda ya me gustaría a mí ver a los jugadores de la selección de básquet con uniforme tricolor y escuchar un himno como la marsellesa y no la cutre pachanga fachosa antes de los partidos o cuando se gana algo pero yo creo que fachas no faltan en este país incluso en este pueblo quizá cuando acabemos en esta charla en lugar de mariconadas del teatro nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria pues estas son algunas de las muestras Carlos Espinoza de los Monteros alto comisionado de la marca España muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias por invitarme estamos ante una nueva etapa este tipo de mensajes que se están viendo constituyen una forma de hacer política se ha implantado ante distintos colectivos hemos visto algunas de las muestras si hay que atacar si hay que denigrar si hay que hacer actos injuriosos contra los católicos se hacen si hay que insultar desde un canal público lo que hacía el otro día ETB por cierto que no ha habido ni un solo cese ni una sola dimisión se hace se llama de todo si hay que coaccionar a periodistas se coacciona Carlos ¿estamos ante una nueva etapa o ante la etapa de política de odio? yo quiero pensar que no quiero pensar que son episodios que desde luego pasarán factura a sus autores porque nadie en una sociedad moderna y civilizada puede respaldar ni premiar a esos comportamientos yo quiero pensar que volverá la sensatez y que se identificarán a las personas que han actuado de esta manera además me parece grave que haya instituciones que con dinero público como ha sido el caso de la televisión vasca de encobija a este tipo de programas ¿entiendes que no haya habido ni una sola exigencia de responsabilidades a nivel de cese de directores generales etcétera? yo oía al Entakari que estaba fuera del País Vasco estaba en Francia en algún sitio y él sí condenó el tema pero de ahí para abajo pues no no he oído ni he visto efectivamente ningún cese ¿crees que son admisibles? estábamos hablando y de hecho vamos a hablar luego más va a estar con nosotros de hecho Caceminuesa que es una de las personas uno de los periodistas que ha dado un paso al frente y ha dicho si nadie da el nombre yo lo doy a mí me han amenazado y hasta me han agredido ¿tienen que aguantarse este tipo de lenguaje o este tipo de trato por parte de los periodistas? no, este hombre este hombre es un hombre valiente sin duda porque es el que el que fue a Durango en aquel arre de todos los vascos etarras que habían salido y que les pidió arrepentimiento recordó que ahí había más de 300 muertos y ahora pues me he enterado viniendo aquí que efectivamente es uno de los que va a dar testimonio de que esas acusaciones que han parado la Asociación de la Prensa de Madrid pues tienen nombres y apellidos Eva Sí, vamos a ver yo soy de la opinión de que sí que veo una cierta crispación generalizada en la sociedad pero desde muchos ámbitos no solamente desde la política creo que se puede defender y hacer uso de tu libertad de expresión y ser absolutamente contundente con tu mensaje sin necesidad de llegar a los descalificativos a los insultos que por otra parte creo que las redes sociales han disparado de una manera alarmante creo que el uso de las redes sociales de alguna manera te camuflan te esconden detrás dijéramos te parapetan es como si jugaras al anonimato eres anónimo y te permiten decir absolutas barbaridades pero en general sí que noto gran crispación en la sociedad y creo que es es verdad que estamos ahí en el límite en decir vale yo es verdad que uno no se ofende a uno no lo ofenden si uno no quiere es decir en uno está el sentirse ofendido pero es verdad que también se hace un uso excesivo de los descalificativos que para mí bajo mi punto de vista lo único que representan es una falta de argumentos y una falta de ¿pero hay crispación en la sociedad? yo noto mucha crispación ¿o hay determinados grupos que intentan propiciar eso? no, no, no en general mira noto crispación en educación esa era una de las preguntas que lanzábamos si es un mensaje de odio dirigido es decir que tiene un fin vamos a ver yo veo en la política noto que sea hay un mensaje más crispado entre los políticos pero es verdad que lo noto en educación lo noto el otro día sacamos el tema de también los médicos en la sanidad es decir yo veo que ahora mismo la sociedad está como más exaltada pero exaltada no con el hecho y con el fin de decir esto es lo que pienso y lo voy a defender sino que me valgo de insultos y del todo vale y eso bajo mi punto de vista bueno pues es verdad que jugamos en la frontera de donde ponemos el límite de la libertad de expresión y a veces para un juez creo que es muy difícil de definir paralelamente no hay mucha gente que está harta de todo esto y que lo condena todos los días en la vida cotidiana y eso es lo que me encuentro es decir que pero exactamente tú te refieres por ejemplo a Podemos como partido político que es el que yo creo que no es él el que lo genera es más yo creo que en general hay una desafección en la sociedad que de alguna manera se está transmitiendo es verdad que Podemos en el Parlamento ha introducido quizá una nueva forma de expresión dentro del Parlamento pero que tampoco creo que nos debemos llevar o sea que también tenemos en cierto modo la piel muy fina yo creo que hay que llegar a un equilibrio no hace falta descalificar pero tampoco hace falta sacar a la palestra constantemente es que por ejemplo ya ha salido el caso de que le habían llamado cara de cemento o algo así al anterior presidente de la Comunidad de Madrid y hombre pues mira el presidente le había llamado mentiroso quiero decir que también un poco estamos sacando las cosas de aquí ¿creéis que es generalizado o tiene una dirección? o sea yo creo que hay que hablar con claridad aquí ha habido una gran promiscuidad entre algunos periodistas y Podemos es decir oye es que de verdad no creo que haya nadie en este plato ni en la prensa que haya sido más duro con Podemos con portadas durísimas etcétera yo tengo la red llena de memes sobre mí es decir porque todo el mundo sabe yo fui el director de Mariano Rajoy han hecho bromas de todo tipo algunas indientes insultantes en las redes han dicho que ojalá me muera que mueran mis hijas etcétera etcétera bueno pues yo lo considero que son cuatro descerebrados locos gente mal nacida dicho eso yo lo que no me he dedicado es irme a de copas con los de Podemos ni con Pablo Iglesias y mira que es público que tenemos una relación educada y cortés y empezó diciendo barbaridades sobre mí que si algún día alguien tiene curiosidad que ponga maruenda la tuerca y llegó a decir que vamos que casi que me habían regalado mi carrera académica y que yo fuera profesor titular y tal que todos me lo hayan regalado dicho eso esa promiscuidad mucha gente habrá que pensar por qué tiene la piel tan fina sabes claro se iban de copas eran amiguetes algunos de ellos habían sido tertulianos entonces claro hay que diferenciar lo que es que te amenacen directamente a alguien con nombres y apellidos que oye el otro día sale la portada del jueves y donde pone hijos de puta y ya está ahí mi retrato el de Rajoy el de Rouko de mucha gente o tú coges esa cosa infecta llamada Mongolia y miras lo que dicen de mí entonces yo no me lo tomo en serio pero mi pregunta es si esto es bidireccional multidireccional o si es unidireccional es decir si hay determinados grupos que están lanzando esto pero vamos a ver si es que es una cosa mucho más profunda estamos hablando del mal gusto la mala educación que incluso a veces puede ser delictiva no no el odio que está instalado en la sociedad española inducido por determinadas fuerzas políticas es mucho más profundo o sea España es un país que en el siglo XX se construyó o se destruyó desde el odio hizo una cosa maravillosa que es al llegar al 78 aprobar una constitución y hacer una transición para cerrar de una manera dolorosa pero muy positiva las heridas profundas que teníamos y que es lo que ha pasado desde ese momento que algunos partidos políticos voy a decir cuáles además pues en el país vasco los que todos conocemos en España ahora podemos y de alguna manera y sin querer y no lo relaciono el propio partido socialista con Zapatero se ha dedicado a resucitar la dialéctica de buenos y malos legislando en ese sentido o entendemos que ese es el preámbulo sí a volver a abrir las zanjas y a volver a crear trincheras para dividir a los ciudadanos ese es el contexto en el que se edifica luego el nuevo odio que es igual buscar buenos y malos distintos Zapatero quiso en fin resucitar la dialéctica antifranquista de una manera un poco patética y un poco absurda y un poco irresponsable y Podemos lo que ha hecho es cambiar esa dialéctica por los de arriba y los de abajo por los ricos y por los pobres por los poderosos y por los débiles si eso lo añadimos y lo metemos en un contexto de nacimiento de nuevas tecnologías que facilitan una comunicación casi en tiempo real y una participación de la gente en este debate por supuesto que se acaba extendiendo el odio como moneda de cambio en las cosas más importantes y en las cosas más cotidianas tenemos un país que como nunca y por distintas razones mezclado con la crisis se vuelve a odiar la gente no ve rivales ni adversarios ve enemigos y con distintas intensidades la mayoría de las discusiones públicas que hay en este país da igual que sean muy razonables sobre la sanidad la educación están marcadas por el odio por ver al de enfrente como un enemigo a batir y no como un rival con el que dialogar o con el que debatir esto que vais a escuchar os devuelvo la palabra inmediatamente eran las reacciones Victoria Prego bueno como responsable máxima como presidenta de la asociación de la prensa de Madrid pero no ella sino la propia asociación tomaba la decisión de amparar una serie de periodistas que denunciaban coacciones por parte de la gente de Podemos bueno ella ayer mismo en esta cadena en este canal denunciaba lo que estaba ocurriendo y explicaba como se había adoptado manteniendo todos los requisitos que se mantienen en cualquier situación de petición de amparo y de concesión de amparo esto que van a ver es lo que le ha caído hoy encima a través de redes sociales a través de insultos de amenazas atención Victoria Prego y su mano derecha ocultaron al resto de la junta de la APM las pruebas contra Podemos si los periodistas no quieren denunciar amenazas quizá es que están mintiendo y Victoria Prego está ocultando un delito dice que Victoria Prego ha contado una verdad pues iría borracha porque Serena es incapaz de no mentir que son unos hijos de puta son productos tóxicos intoxican a la gente a ver si se atreve Prego a denunciarme coño la derechona española puta mafia Prego fachona esto es normal de estos cuáles son dirigentes de Podemos es que yo de verdad yo le he dicho que sean dirigentes de Podemos es que claro vamos a ver la pregunta es si hay una política del odio y mensajes de odio en España no tres a ver si me permite Carlos el odio no es odio a ver yo veo crispación yo no me atrevería a darle el calificativo de odio el odio no lo hace el lenguaje en sí el odio es porque es verdad que hemos pasado por una crisis muy dura que ha generado situaciones muy difíciles en la sociedad y donde hemos visto sectores muy tocados por esta crisis y lógicamente te rebelas la sociedad sale y está crispada están crispados los profesores están crispados los médicos están crispados determinados sectores pues que son esenciales en la vida y eso genera en la ciudadanía cuando uno se mueve por la calle en los bares tú notas esa crispación ahora bien el quererlo enfocar todo como que proviene de un grupo político como puede ser Podemos es estarle haciendo o dando una importancia extrema es que a Podemos le estamos haciendo crecer con cada uno de estos comentarios que estamos haciendo por ejemplo el caso de la APM estoy segura de que a la APM han llegado quejas y comunicados porque me consta de Radio Televisión Española de otros periodistas que han podido sufrir incluso coacciones y presiones por sus propios jefes dentro de sus medios en los que trabajan y resulta que solamente se ha hecho polémico esto porque procede de Podemos o porque ha habido insultos por gente que se supone que es de Podemos es que lo estamos enfocando todo desde ahí y yo creo que flaco favor estamos haciendo a la sociedad lo voy a enfocar todavía más cuando lo hable don Carlos yo debo ir poco a los bares pero en los bares que voy desde luego lo que veo es a gente de muy buen humor muy alegre y no veo no veo esa crispación que en España hemos tenido siempre antagonismos pues está pintado por Goya está narrado por nuestros más insignes escritores está mencionado por Machado cuando dice españolito que vienes al mundo una de las dos Españas te va a helar el corazón hay infinidad de citas que ponen de manifiesto que los españoles pues tienden a ser extremos, radicales poco tolerantes y más pero afortunadamente con la educación y con la cultura pues esto se ha ido moderando y quedan unos grupúsculos que efectivamente son despreciables y que en vez de fomentar pues la convivencia fomentan el odio y esos grupúsculos hay que identificarlos señalarlos y hacer caer el peso de la ley si es que la ley permite sancionar esto porque también en eso habría que hablar ¿no? Yo estoy de acuerdo la gente es distinta pero es que cuando yo hablo del odio extendido me refiero a quienes al final generan la agenda pública y ocupan el centro del escenario no significa que representan a la gente pero si representan el ecosistema y la atmósfera en la que al final acaba respirando la gente pero esto de los medios de comunicación dejemos de enfocarlo como si fuese un problema de periodistas yo soy periodista pero me da exactamente lo mismo lo que nos pase tenemos capacidad para resistir la presión y si no capacidad para denunciar es un tema mucho más profundo que nace de una enmienda a la totalidad de uno de los pilares básicos de una democracia que hizo Pablo Iglesias literalmente cuando dijo esto lo podemos oír una hoy mil veces dijo literalmente que la mera existencia de medios de comunicación privados y cito literalmente de cabeza pero no me equivoco atenta contra la libertad de expresión es decir cuando una persona edifica su mensaje político sobre rechazar la transición erradicar las instituciones porque han quedado denigradas y derribar la libertad de expresión a través de los medios de comunicación privados como demonios alguien puede sostener que no se está inoculando el odio pero es que además luego lo personalizan no son los borregos estos que en twitter nos dicen salvajadas a todos voy a leer un tweet de Ramón Espinar secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid no basta con la huelga se ha hablado de Telemadrid hace un par de años de Telemadrid exigimos una campaña de bullying indefinido a Isabel San Sebastián y Germán Terch y Pablo Iglesias antes de entrar a los debates de televisión en público decía dadme datos de compañeros nuestros como Alfonso Rojo no quiero equivocarme en la lista cuál ha sido aquí el problema que la profesión en lugar de darse cuenta de que éramos exclusivamente unos interlocutores de los ciudadanos para ejercer un derecho que es propiedad de ellos se ha callado y cuando decías estas cosas de Podemos y las advertías parecía que eras un tiquismiquis o que tenías simplemente recelo ideológico cuando la amenaza que estaban planteando era muy grave y había que contestarla desde el primer momento no como periodistas sino como poseedores de un derecho que nos es ajeno y que nos ceden los ciudadanos pues quiero preguntarle a don Jaime Mayor Oreja que le tenemos ya en conexión exministro de Interior y quiero preguntarle por los tres tipos de este posible odio que se está viendo si hay un odio con respecto a la idea de España es decir lo que veíamos precisamente con esos insultos en la ETV les lanzo algunos de ellos para que se hagan ustedes idea y se los recuerdo se hablaba de fachas paletos chonis atrasados catetos ignorantes y así durante una hora insultos lanzados por cierto a través de un canal público repito a través de un canal público con dinero público un presupuesto ETV de más de 130 millones de euros cada año luego le voy a preguntar también sobre otros tipos de formas de expresar este odio pero don Jaime estamos ante este discurso de odio canales públicos dando esta imagen insultando se está intentando dividir a los españoles don Jaime creo que le tenemos ya en conexión muy buenas noches Jaime yo creo que en ocasiones en muchas ocasiones en demasiadas ocasiones desconocemos el adversario que tenemos delante lo importante no es si es un ente público no lo es lo importante es que delante de nosotros tenemos el movimiento nacionalista que no es ni vasco ni catalán es el movimiento hay un movimiento nacionalista el movimiento nacionalista parece que es la expresión de un sentimiento pero como el nacionalismo sobre todo es movimiento del sentimiento se pasa al resentimiento enfrente tenemos un resentimiento por eso Podemos es aliado de Bildu por eso Podemos gana las elecciones generales tanto en el País Vasco y en Cataluña porque está sentado en el resentimiento social y el nacionalismo al final es un resentimiento nacional y por eso son aliados y es evidente que ese es el resentimiento al que hoy tenemos que hacer frente en comunidades fundamentalmente caracterizadas por ser nacionalistas Se ven ataques don Jaime de este estilo también por ejemplo a colectivos como los católicos me estoy refiriendo a esa actuación de una drag que además acaba siendo aclamada por todo el mundo primero aparece de virgen luego aparece de Cristo crucificado acaba con una frase totalmente obscena prohibición de símbolos religiosos carteles con vírgenes besándose se está utilizando también ahí ¿es esto una muestra de discurso del odio para molestar simplemente para blasfemar? Bueno es evidente que unos lo llamamos el nuevo orden mundial otros lo llaman el statu quo otros lo pueden llamar la comunidad internacional en definitiva una moda dominante tiene una obsesión patológica y enfermiza de destruir los valores cristianos como elementos esenciales de nuestra civilización no quieren reconocer ni siquiera las raíces cristianas de nuestra civilización y ellos tienen la obsesión como antes he dicho patológica de reemplazar esos valores y sustituirlos por otros supuestamente caracterizados o característicos del mundialismo o del nuevo orden mundial en España además lo que además se produce es que el populismo es de izquierdas hoy y la derecha tiende a hacerse relativista y entonces asociadamente fundamentalmente lo que hacen es tratar de reemplazar esos valores cristianos incluso perseguir esas ideas y esas convicciones hoy no hay una persecución física pero hay una persecución ya intelectual y práctica fuera de lo correctamente político y sin duda hoy hay en ese ámbito una cierta persecución Don Jaime y práctica Podemos ese discurso veíamos precisamente esta denuncia que ha habido a la APM a la Asociación de Presa de Madrid diciendo y advirtiendo de que está habiendo coacciones hacia periodistas se practica por parte de Podemos este discurso se lanza se está intentando inyectar y lo están sufriendo los periodistas los periodistas tienen que aguantar este tipo de trato se tiene que desarrollar la función dentro de este ambiente Jaime Bueno la historia es inequívoca el populismo tiende a la dictadura de la misma manera que el otro fenómeno el relativista tiende a la nada pero tiende al suicidio porque fundamentalmente del árbol de la nada no se produce el fruto de la nada no el árbol de la nada produce las posiciones extremas reactivas que es lo que está sucediendo entonces lo que estamos viviendo en ese ámbito es la confirmación es evidente que el populismo tiende una tendencia a perseguir y aquellos que discrepan de sus principios pues están obligados a amedrentarlos asustarlos porque es su característica necesitan que no se sientan libres aquellos que ejercitan la actividad periodística en ese ámbito don Jaime luego vamos a hablar con Abel Caballero y se lo vamos a preguntar pero puede caer el Partido Socialista en manos de este Podemos puede caer dentro de una entidad que está lanzando este tipo de discurso este tipo de mensaje bueno como antes he dicho hay dos tendencias en España en Europa es diferente el populismo se expresa de forma distinta pero lo voy a hacer muy simplificadamente la izquierda española está tendiendo tiende hacia el populismo y lo que es la derecha española tiende al relativismo y las instituciones y las personas que tenemos convicciones valores y principios tendemos a la incomparecencia cultural bueno pues eso en términos generales y en términos políticos pues sin duda es un horizonte inquietante porque entre el populismo de la izquierda que va a producirse en el debate en mi opinión dentro del partido socialista pues ya tenemos una confirmación probablemente de si esa pregunta tiene una respuesta sí o no si es evidente que gana el antiguo secretario general el populismo ya habrá ganado en el partido socialista hoy yo creo que hay una tendencia que las bases sociales la izquierda prefiere refugiarse en el populismo pues muchísimas gracias don Jaime un abrazo muy fuerte la opinión de Jaime Mayor Oreja Paco, Eva yo coincido bastante en algunas cosas que dice hay uno lo que pasa es que es un escenario muy inquietante que afecta a todas las naciones más avanzadas del mundo donde el populismo ha emergido con caras diferentes y ahí está entonces querer ignorar pues que Podemos aquí representa 5 millones de españoles yo tengo compañeros académicos catedráticos médicos no te hablo de gente en situación desfavorida que son de Podemos y con todo lo que vas a todos siguen siendo de Podemos y entonces claro eso te lleva a reflexionar como dos catedráticos un matrimonio amigo mío que los dos son catedráticos que ganan unos entre los dos unos 10.000 euros al mes no te hablo que sean profesores que están buscando su plaza no, no que tienen una posición desahogada pues no están de acuerdo con el modelo cuando tú te encuentras a gente joven yo alumnos míos me acuerdo pues lo conto alguna vez una alumna que tuve en económicas que me viene y me dice profesor profesor y estaba repartiendo folletos de una compañía de seguros y ahí te hablaba tres idiomas había hecho un máster había hecho su carrera y no tenía trabajo entonces su horizonte vital o la gente que está trabajando en ETT es decir hay mucha hipocresía nacional la gente pues que está entonces son nuestros hijos nuestros sobrinos nuestros hijos lo que sean es igual entonces esa gente se ha encontrado que el mensaje de Podemos le ha calado en Inglaterra el Brexit ha calado y ha calado oye entre la población inglesa yo entiendo que es muy guay decir que los de la City son los más listos y que el Lord Inglés que está en el campo o el campesino no tienen derecho a votar o los trabajadores que han votado a Trump que a mí no me gusta pero yo te hago un análisis o lo que va a pasar en Holanda o en Francia todo eso es muy preocupante y es una crisis de la socialdemocracia europea y una crisis del modelo de la Unión Europea y no querer entender eso y pensar que esto es simplemente pues el odio yo creo que sería para acabar antes hablabais del odio es verdad en España desde las Cortes de Cádiz hemos vivido enfrentamientos constantes la historia de España es decir ha sido una historia lo reflejaba muy bien Carlos con el tema de Goyano y es verdad es decir de guerras civiles la guerra civil carlista primera fue terrorífica ¿no? la guerra civil española no te quiero ni contar el horror que significó por tanto España es un país demasiado veces frentista donde ya porque a mí no me gusta el fútbol para acabar porque es que a la gente le gusta no que gane su equipo sino que el equipo contrario sea humillado el entrenador se rompa la pata al presidente del club de un infarto y sea una catástrofe es decir eso es un poco a veces esa parte a mí de España que no me gusta ese frentismo y esas dos el anticlericalismo es decir estas cosas están en la sociedad española desgraciadamente se va a sentar en unos momentos que le estoy viendo ya a Cacemino Esa por cierto que recuerdo que tenían un acto en la universidad complutense esta tarde y digo tenían porque no lo han llegado a tener es decir lo tendrían que haber tenido se les ha parado ahora nos contará que es lo que ha ocurrido pero nosotros le habíamos llamado previamente a eso ¿por qué? bueno pues porque se está hablando de estas coacciones a periodistas y Cacemino ¿qué ha dicho? ¿coacciones? no, no coacciones y agresiones y nos ha traído un vídeo atención no eres un periodista eres una especie de agitador de extrema derecha y no tengo nada que decir agitador de extrema derecha es que no tengo nada que decir ¿cuántas acciones hay? mercenario los guardaespaldas de Pablo directamente nos atacan para silenciarnos por favor pero que no me empuje esto es Podemos y estas son las pruebas de su apoyo a la violencia expresa su censura y su acoso ciudadano este es el vídeo que ha preparado Cacemino Esa donde denuncia que él sí ha sido objeto no solamente de coacciones sino de agresiones de insultos y hay más aparece Ñeo Correjón aparece Rita Maestre vamos a publicidad volvemos y se sienta ya con nosotros bueno pues en unos momentos vamos a ver porque también aparecía en ese vídeo de hecho Cacemino Esa bienvenido hola que tal un encontronazo que mantenías por ejemplo con Rita Maestre otro que mantenías por ejemplo con un señor bastante conocido y que se supone que es la rama moderada que se llama Ñeo Correjón y tú lo resumías de esta manera Cintia te lo voy a dejar acá que para que nos vayáis presentando qué es lo que ha pasado cuáles son esas amenazas coacciones hasta agresiones que denuncia Cacemino sí bueno porque a principio de semana como bien estábamos contando la APM sacaba esa denuncia que periodistas recibían presiones de la cúpula de Podemos de personas cercanas a la cúpula de Podemos y bien Cacemino lo que hemos visto no solo son presiones sino que hasta hemos llegado a ver agresiones del guardaespaldas de Podemos tú cuando vas a hacer un reportaje tú cuando quieres sacar un testimonio de Podemos ¿qué te ocurre? Bueno cada vez que nos acercamos ellos han ido cambiando por aquello que decíais aquí que son populistas y a partir de que no estás con ellos estás contra ellos yo les pregunto y ellos pues no solo no me responden sino que comienzan a ser agresivos a raíz de que sacamos testimonios pruebas o entrevistas que a ellos no les gustan en una entrevista a mi Pablo Iglesias me dijo que él como eurodiputado cobraría cinco o seis mil euros una cantidad que consideraran ellos digna y en su programa ponía 1990 entonces a partir de que publicamos eso nos convertimos en persona non grata perseguida y no solo insultada porque claro cuando dicen que ponga o que dé pruebas la APM no, no pruebas ahí las tienes insultan agreden el guardaespaldas esto ocurre en las puertas del Congreso de los Diputados ningún otro medio dice nada así que yo os agradezco que aquí lo reproducéis ¿pero qué ocurre para que de la noche a la mañana te reciban y luego Juan Carlos Monedero te diga que eres un mercenario ¿qué ocurre? simplemente que dices lo que cobran que es una realidad no porque a Monedero o a Pablo Iglesias le preguntas lo que no quiere responder aquellos 425 mil euros que cobró de golpe y de sopetón como buen autónomo que le ingresó Ecuador Venezuela y también hay que comentar que es que hicimos un viaje a Venezuela cuando ellos hablaban de las maravillas de Venezuela y contamos la realidad de Venezuela entonces a partir de ahí ya no eres amigo y te odian y como te odian te persiguen pero yo no mira que en estos años hemos hecho un montón de reportajes nos conocemos aquí casi todos y yo voy al PSOE voy al Partido Popular voy a cualquier partido político y no me insultan o sea te pueden no responder pero insultarte llamarte mercenario insultarte llamarte agitador de la extrema derecha es algo surrealista que hasta ahora no había sido denunciado dicen quiero pruebas pues bueno aquí las tienes así sois es más yo lo que quiero Kake es que veas unas declaraciones después de todos los reportajes que has hecho después de cómo te han recibido en Podemos unas declaraciones que hacía esta misma semana la portavoz de Podemos en el Congreso Irene Montero sobre esta denuncia fíjate la propia Asociación de la Prensa de Madrid lo que ha dicho en su informe de 2016 es que el 75% de los periodistas en este país sienten miedo o se autocorrigen informaciones no por miedo de los partidos políticos por miedo de sus jefes de los propietarios de los medios de comunicación o de la gente que gestiona esos medios ¿tú qué le contestas a Irene Montero? que miedo me dan ellos o sea claro es que en ningún momento entonan el mea culpa no es que digan no quizás deberíamos mejorar las formas y cuando les pones esto este espejo realmente pues lo único que tienen que hacer yo creo que es decir bueno pues quizás quizás se nos ha ido un poco la cabeza porque los mensajes que están pidiendo que publique la Asociación de Periodistas de Madrid es delatar al que ha ido a pedir protección oye que estoy sintiendo acoso oye por favor asociación protegedme ellos dicen no no sal a la luz y yo creo que eso es sucio y es un poco lo que estamos viendo yo si hubiese padecido eso lo diría con nombres y apellidos estamos en una democracia y me parece que la responsabilidad de quien denuncia es asumir también el coste que sea entre otras cosas para que la pobre Victoria Prego no se lleve todas las bofetadas que por otro lado le mande un beso un abrazo y lo está haciendo muy bien pero bueno es que es muy razonable que piensen y que digan todas estas cosas vamos a ver que no hablen con un periodista como ha dicho Kake es un derecho que le insulten lo que hace es retratarles pero es que le retratan otras muchas cosas voy a poner un ejemplo vamos a ver que Juan Carlos Monedero Ramón Espinar digan que este señor es de extrema derecha y que los medios de comunicación privados no tienen que existir es razonable igual de razonable que sin embargo de un señor como Fidel Castro del que se han documentado 7100 asesinatos 3000 y pico fusilamientos entre ellos digan y leo literalmente lo que dijo Juan Carlos Monedero cuando murió Fidel Castro por enseñar a pelear por la dignidad sin fronteras el poder le odio sus amigos y enemigos lo eran también de los pueblos gracias Fidel es decir estas son personas acordaos Pablo Iglesias diciendo que era un gran diputado el de Bildu cuando estuvo junto a él en una rico taberna en la investidura de Rajoy Pablo Iglesias y compañía a quien aplaudieron fue a los diputados de Bildu es razonable si aquí lo que es extravagante es que hayamos solemnizado y dado carta de naturaleza legítima a señores que nunca han escondido lo que piensan de los medios de comunicación de las instituciones de la democracia es que les hemos dado por complejo les habéis dado todo o por miedo yo no les he dado nada yo no te digo a ti pero vamos a ver aquí hemos tenido unos meses y termino en 10 segundos tenía que haber una línea roja si usted quiere participar en el juego democrático hay unas reglas que ni Dios se puede saltar y resulta que por la razón que sea miedo, complejo, novedad crisis me da igual cual sea la razón aquí todo el mundo casi todo el mundo ha agachado las orejas y ha considerado que Pablo Iglesias tenía derecho a decir las barbaridades que ha dicho no solo de Kake en general del estado de derecho de la democracia y de lo que hemos construido entre todos se les ha criticado permanentemente a Podemos se les ha dado muchísimas horas de televisión en muchísimas cadenas muchísimas horas de televisión más que a cualquier otro partido que se está en épocas electorales digo madre mía si es que les está saliendo la campaña gratuita eso por un lado es verdad que las formas yo para nada las puedo compartir pero también es verdad que dentro de lo que es un reportero va, dijéramos en el sueldo es decir es que no me van a querer contestar es que puedo aceptar un insulto yo tengo que aceptar otras cosas en mi trabajo bueno pues a lo mejor pero la cosa es esos reporteros que trabajan para un medio tienen el apoyo de esos medios es decir cuando luego llega Podemos y quiere una rueda de prensa se le va a dar cobertura sabiendo cómo se trata tratando a los trabajadores de ese medio pero no quiero que nos metamos exclusivamente en la cuestión corporativa de los medios quiero que lo llevemos a la utilización del lenguaje de lo que está ocurriendo hacía una radiografía Antonio, don Carlos en la cual hablaba de que no se pueden cruzar determinadas líneas y que con determinados comportamientos que no serían democráticos no se tiene que transigir ¿es esa la radiografía acertada, Carlos? yo creo que sí yo creo que lo que tenemos que pedir a los políticos sobre todo a los que tienen un cargo público y cobran de todos los españoles es una determinada conducta democrática que se tiene que manifestar todos los días los que no cumplan con esas normas deben ¿y cuál es esa conducta? perdón si yo recibo un insulto yo tengo mi derecho de ir a poner una denuncia y que los jueces diriman y que decidan luego el derecho existe quiere decir a mí me pueden insultar y yo tengo la libertad de poder ir a los jueces y que se decida si eso ha sido una injuria quien está ejerciendo una función pública tiene una misión ejemplarizante eso es cierto y a mí no me gustan las formas que tienen claro yo no las apoyo tiene que justificar por qué se le paga un sueldo y se le tiene que pagar porque esté haciendo algo constructivo algo que añada valor al país algo que sirva de ejemplo a la juventud todo lo que hacen estos señores está absolutamente en las antípodas entonces tienen que recibir una condena social de toda la sociedad creo que tenemos ya esas imágenes vamos a verlas vamos a verlas nos lo vas comentando y vas interviniendo vamos a ver esos otros enfrentamientos esos otros enfrentamientos ahí lo tenemos ¿qué era lo que ocurría ahí? estoy tratando de preguntarle a Monedero Monedero no me responde y mira como nos atacan entonces aparece una chica desconocida por aquel entonces que es Rita Maestre y dice que estoy buscando la cámara y entonces le digo no, la cámara la estás buscando tú y aquí a este chico le había preguntado por la tarjeta black de su padre Ramón Espinar a Monedero le preguntaba que si somos un país plurinacional ¿cuántas nacionalidades hay? y me insulta y esto no es normal y además delante de los compañeros efectivamente tú dices no hagamos corporativismo pero si no lo evitamos si no lo denunciamos si no se toman medidas lo siguiente es que no vienen a 13 pero es que lo siguiente es que te van a insultar es que te van a pero yo a ver ¿tú crees que lo que a ti te ha dicho como periodista que eres te debe afectar a tu trabajo? es decir yo tampoco he visto un insulto ahí que te vuelvo a repetir las formas no me gustan yo no las comparto pero tampoco veo una agresión ahí absoluta para decir es que no puedo ejercer mi trabajo yo sufro agresiones de otro tipo yo sufro agresiones en mi trabajo de otro tipo y las tengo que no tolerar me tengo que aguantar y hacerme con ellas pero mira ahora ahí por ejemplo Monedero se ha ido con la bicicleta otro que no te ha querido contestar ahí sí se ve un empujón en el Congreso de los Diputados Eva Eva ahí te intentabas acercar a Pablo Iglesias a preguntarle si hay plurinacionalidades pues cuántas nacionalidades hay cuántos países hay porque ellos dicen que somos un país de países y se lo acababan de aprender entonces les pregunto cuántos países somos ha sido Kake has tenido tú llevas elaborando un montón de vídeos de este estilo has acudido a otros partidos políticos con qué partidos políticos te has encontrado con un trato de este estilo ninguno lo que ocurre con ellos es que les hemos visto nacer en la universidad fue entrevistar a Pablo Iglesias y salir y que nos echaran a golpes fuera fascistas de la universidad que era poco más o menos lo que ha ocurrido hoy con la conferencia de la libertad de expresión pues no hay libertad de expresión entonces ellos tienen ahí a sus hordas a sus tribus que te siguen en la red que te insultan y bueno el comportamiento es similar a cuando he ido al País Vasco he ido a una rueda de prensa de Bildu o está en Durango y luego me persiguen por Twitter los que defienden a los asesinos entonces ojito que es que estamos hablando con una gente que cuando se habla del pacto antiyihadista están de perfil y están de observadores es que son cosas muy graves a ti te da igual pero yo voy a un partido político y que me insulten que me empujen no lo veo normal en serio y no creo que lo sea yo tampoco he visto dicho no he visto un insulto grave ahí sinceramente te han dicho que no querían hablar del tema monedero se va es verdad que he visto un empujón que eso para nada es reprobable pero yo ahora te voy a hacer una pregunta tú no crees que hay llamadas telefónicas a determinados medios de comunicación por parte de partidos políticos que a veces son mucho más dijéramos coaccionantes pero se sabe su estrategia y sin embargo y sin embargo las formas son perfectamente cómo lo pruebas cómo pruebas la llamada entonces ellos han pedido pruebas y les hemos dado pruebas porque una llamada o la grabas o el mensaje lo enseñas pero si lo enseñas pues los que han ido a pedir protección a la asociación de periodistas de madrid me imagino que querrán seguir Sí, yo eso lo entiendo pero que hay formas de coacción que no son así de agresivas pero son mucho más contundentes como puede ser una simple llamada de teléfono A mí me sorprende de verdad lo del APM me sorprende bastante que un periodista de un medio de comunicación grande porque hasta donde yo sé son medios de comunicación muy importantes de este país con una potencia espectacular entonces claro a mí me sorprende porque a mí si un redactor mío oye nosotros destapamos que podías votar diciendo que es el pato Donald y eso servía con lo cual cogieron un rebote monumental y el redactor mío que hace eso y le preguntó a ti tan coacción no, no les caigo bien pero cuando les pido algo lo hacen es decir que si tú les pides por lo tanto a mí me extraña y me gustaría saber porque el caso tuyo es otra cosa tú haces un periodismo valiente preguntas lo que es incómodo pero se lo preguntas a todos sea Mariano Rajoy sea el rey de Roma o el emperador de la India te importa muy poco lo cual te honra lo digo en plan muy positivo pero claro es que ahí hay periodistas que tenían una muy buena relación que es lo que yo decía había esa promiscuidad no lo digo en el terreno sexual sino de irse de copas eran amiguetes había mucho compadreo entonces claro a mí me gustaría ver esos mensajes porque una cosa insisto es que monedero te insulte eso es un dirigente de Podemos aunque no es en la primera línea o que Pablo Iglesias y otra cosa es que estos trolls que hay ahí en las redes o que gente o lo que te pasa que te empujen que a mí me parece muy mal que quede claro por tanto cuidado que todo esto a mí me gustaría verlo me gustaría saber digo por ejemplo si es una periodista o periodista 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 ya hago jóvenes y jóvenes ahora que está de moda que yo haya caído en ese error de la SER por ejemplo la SER es el mayor grupo de comunicación junto con nosotros de este país es decir a mí me vienen y me dicen que han presionado y le hago una editorial así de grande a Pablo Iglesias o más grande es decir yo ahí todo es bastante raro Cintia última pregunta para Cáque que quiero darle la entrada a Almudena Negro para que nos comente también su punto de vista sobre todo esto que está ocurriendo y si hay políticas de odio o no a mí me gustaría señalar Cáque una cosa que ha dicho Ibai que a mí me parece un poco grave que tú estés en un canutazo que es cuando se reúne una persona y estemos todos los compañeros con el micrófono y te digan tú no o que en el Congreso digan esta periodista tú tienes un abrigo de pieles tú crees que eso también es violento que eso también es señalarte ponerte en la diana claro y callarse y callarse porque hoy no soy yo mañana eres tú fíjate que en esta pieza comienzo yo dándole la mano a Pablo Iglesias y Pablo Iglesias dice Cáque ya sabes que yo contigo nunca me escondo entonces claro cuando ves el final te das cuenta de que estás o con ellos o contra ellos y si yo permito que a ti Cintia no te respondan mañana será a mí entonces yo creo que joder pues estamos en democracia y vamos a celebrarlo y vamos a denunciarlo y a contarlo que lo ha dicho la PM pues mira pues miel sobre juelas porque lo podemos contar pero que que no debemos callarnos vamos a ir avanzando que si no nos vamos a quedar sin tiempo para que entre Almodena Negra muchísimas gracias por haber estado con nosotros Cintia quédate ahí que quiero que la entrevistes también a Almodena pero quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Carlos Carlos hemos visto otros mensajes que han sido bueno polémicos en determinados sitios porque ha habido otros sectores que no han reaccionado por ejemplo estoy recordando uno de ellos venimos de la semana en la cual ha sido el día de la mujer bueno pues uno de los mensajes era directamente lanzado a Mariló Montero directamente por el responsable máximo de las filas de Podemos Pablo Iglesias diciendo aquello de la azotaría hasta que sangrase este tipo de lenguaje tú tienes ya experiencia de trato con otros partidos ¿lo habías percibido hace tiempo en algún momento? pues no la verdad que no y creo que tenemos que condenarlo en cada ocasión y oportunidad que haya venga de quien venga eso eso es lo que dificulta la convivencia de los españoles y todos los que tenemos algún puesto con alguna capacidad de influencia lo que tenemos que apostar es porque podamos convivir como ciudadanos propios de un país con el nivel de renta y de educación que tenemos ¿y por qué Carlos sociológicamente hay más reacción dependiendo de estoy pensando León de la Riva alcalde de Valladolid del Partido Popular hace una frase obscena absolutamente criticable no recuerdo ahora era sobre Leire Pagín ¿verdad? me parece que era ni siquiera la voy a repetir porque no tengo ninguna gana de repetirla pero todo el mundo lo critica con toda la razón se hace este comentario sobre Mariló Montero y sin embargo las críticas son de un lado exclusivamente del otro no bueno es que hay un lado que no critica nunca cuando está vinculado la ofensa a ese a gente próxima a ese lado pero esto pasa con esto con los derechos humanos con lo que queramos los derechos humanos que si Arabia Saudita está atacando a los derechos humanos y alguien denuncia de esos que tanto les preocupan los derechos humanos de Arabia Saudita denuncia lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Cuba donde hace décadas que no se respetan los derechos humanos claro aquí hay dobles raseros con mucha frecuencia y todo lo que se hace desde la izquierda o de los regímenes ultras izquierda pues la izquierda en España pues mira para otro lado insisto en que no han escondido nada no insisto en que no han escondido nada el problema aquí insisto que hemos bajado la guardia voy a recordar que uno de los gérmenes de este tipo de discursos que yo no creo que represente ni a los votantes ni a las bases de Podemos pero me da igual lo encabezan fue el manifiesto que luego le cambiaron el nombre que se llamaba asalta el congreso en el que literalmente decían una cosa que cualquier democracia madura con independencia de lo cabreado que estés con el gobierno de turno hubiese hecho levantar todas las alarmas decían que había que deponer la jefastura de Estado acabar con ese parlamento y sustituirlo por el poder del pueblo es decir no nos puede sorprender que el último eslabón de la cadena que son los medios de comunicación con todos sus defectos y limitaciones sean tratados como ha sido tratado todos los demás eslabones igual de importantes de la democracia durante tres años lo que tenemos que preguntarnos es por qué les ha sido tan sencillo decir este tipo de burradas e incluso que tengas tú que justificar por qué las criticabas como si estuviesen ellos no sé en posesión de una especie de verdad absoluta o de autoridad moral que emanaba del pueblo y que les permitía saltarse todas y cada una de las cosas propias del paisaje de un Estado de Derecho yo creo que como esto ha sido un movimiento emergente yo creo que ahí el PSOE tiene una responsabilidad que es un partido muy grande que emergió y que ha crecido de una manera muy rápida los medios de comunicación de alguna manera hilando con lo que hacíamos al principio buscando quizás ese sensacionalismo o esa búsqueda de audiencia le vuelvo a repetir le habéis dado muchísimas horas porque eran transgresores transgresores porque de alguna manera removían removían a la sociedad con ese tipo de entonces yo creo que también hay es decir el poder que tiene un partido principalmente es el que le dan los medios de comunicación y yo creo que ahí sí que deberéis hacer pues una reflexión y decir bueno pues a lo mejor les estamos dando y les estamos haciendo crecer nosotros mismos simplemente una cuestión nosotros como periodistas no podemos hacer que un grupo político desaparezca porque estaríamos haciendo una cosa que se llama censura es decir no creo yo que la crítica en este caso sea precisamente a los que denunciamos las prácticas las haga quien las haga el problema será quien lanza los mensajes yo he visto medios de comunicación donde se les reían estas gracias o sea había una relación de ah mira que anda lo que han dicho o sea no sé yo he visto una relación muy diferente a como se han tratado con otros partidos políticos termino rápido el tema del resentimiento el tema del resentimiento aquí es verdad que Podemos por sus formas posiblemente esté generando esa división pero no nos olvidemos de los nacionalistas que con todas sus buenas formas la que están montando en España Paco y le doy ya la bienvenida al modelo negro sinceramente que si no entendemos lo que ha pasado es que somos alienígenas os lo digo sinceramente si no hemos entendido lo que ha pasado en toda Europa y en España después del 15M alienígenas a tope el señor Pablo Iglesias es un tipo que tiene dos millones de seguidores en Twitter dos millones de seguidores no uno ni cien mil como tengo yo dos millones ellos tienen toda una red social repartida por España espectacular yo supongo que analizar el 15M cosa que no supo hacer el Partido Socialista a qué televisión queréis culpar a mí no me importa a mí es igual creemos que es eso porque claro yo no sé tú yo conocía a Pablo Iglesias cuando empezaba en la sexta que por cierto no era de mi grupo y era un tertuliano que venía de intereconomía una peligrosa emisora sabes comunista como sabe todo el mundo y tenía su chiringuito en la tuerca y entonces cuando llegó a las elecciones europeas llegó a las elecciones europeas resulta que sacaron cinco eurodiputados cinco ellos esperaban sacar uno o dos con mucho como cuando se presentaba el Golfo de Mario Conde o Ruiz Mateos o todo este tipo de gente haciendo de frikis pues ellos esperaban que salgan uno o dos y sacaron cinco luego consiguieron las grandes capitales es decir en España pasó lo que no ha pasado en Europa el comunismo radical gobernando las grandes capitales españolas Barcelona Madrid Zaragoza y Valencia y Sevilla se salvó de milagro o condicional Gávez etc alcalá de Nález entonces claro las comunidades autónomas con un PSOE que bajó a porcentajes a veces del 11% en comunidades autónomas entonces claro si pensamos que todo es culpa de las televisiones no habremos entendido que hay un malestar profundo en la sociedad española en las clases medias que se canaliza en una vía revolucionaria que tiene en internet su canal de comunicación y que no necesita les va bien venir aquí oye vienen aquí y tal entonces o se resuelve ya para acabar el problema de raíz que es el malestar social una juventud que necesita encontrar trabajo o si no podemos va a gobernar Almudena Negro que veo que te estás mordiendo la lengua bienvenida estaba estaba mordiéndome la lengua cintia te la dejo toda para ti pero os lanzo una pregunta ¿es esta la radiografía? es decir ¿nos tenemos que acostumbrar a este tipo de prácticas? ¿a este tipo de lenguaje? sí bueno Almudena todos estamos siguiendo el programa hemos escuchado ultrajes a los símbolos hemos escuchado ataques a la religión católica también hemos escuchado como decía Antonio Naranjo esa dialéctica que cambia el miedo tiene que cambiar de bando vosotros un lenguaje diferente ¿se está generando odio? bueno siempre ha habido discurso del odio que por cierto la transición intenta superar ese discurso del odio pero claro ¿qué tenemos? tenemos una sociedad socialdemócrata absolutamente infantilizada yo creo que esa es la clave y vivimos en una democracia sentimental esto es lo que ha abonado el campo perfectamente para el populismo socialista teníamos ya otro el nacionalista que también se ha dicho pero esto pone al campo para el populismo socialista y a partir de ahí aparece el sí se puede el miedo va a cambiar de bando que enlaza perfectamente con esa sociedad infantilizada el discurso del odio que hace Podemos es un discurso perfecta y milimétricamente calculado para lo que ellos quieren que es alcanzar el poder ganar votos llegar a la Moncloa y lo lanzan perfectamente de tal forma que además consiguen que luego otros repliquen su mensaje y colocan sus cuestiones en la agenda política y están marcando como ha hecho siempre la izquierda la hegemonía cultural lo que se han quedado es con la agenda ellos deciden la agenda y deciden todo a partir de ese discurso calcular el odio que tiene consecuencias porque la violencia física es consecuencia de eso por lo tanto como bien estabas diciendo tú en tu respuesta estamos viendo que este odio es un odio que va dirigido que siempre va a los mismos que hablamos de católicos y son ellos que es la derecha que es un periodista que no es de la cuerda ¿se trata de un odio dirigido? bueno para el populismo que no es más que un recurso discursivo no es una ideología per se es que se basa en la gente y la no gente el pueblo y el no pueblo lo hemos visto también con el nacionalismo catalán y por supuesto todo aquel que se sale del pensamiento único que se ha establecido es víctima de este discurso del odio y por eso pasan cosas yo si he estado hoy en la facultad de derecho a la Complutense quería ver lo que sucedía allí ¿qué ha ocurrido? pues allí ha sucedido que un grupo de niños porque yo creo que la mayoría incluso eran menores de edad estaban gritando consignas contra el Partido Popular que ni siquiera estaba ahí ¿pero por qué? porque ha habido un discurso del odio hay una causa general contra unos y entonces esos niños que estaban allí intentando agredir a otros simplemente estaban replicando las consignas que han leído en Twitter luego viene la tercera parte las redes sociales claro la violencia postmoderna porque la violencia lo decía Naarendt perfectamente se va adaptando perfectamente a las tecnologías pues se ha adaptado a las redes sociales las redes sociales son la siguiente pata del banco se ha publicado en prensa que por ejemplo el nacionalismo catalán contrató a la misma empresa que Obama para redes sociales y durante una campaña la del referéndum estuvimos discutiendo señores con robots con bots en las redes que estaban 24 horas hablando en perfecto catalán y eran robots programados es decir la violencia postmoderna hace suya las nuevas tecnologías y el final es el poder por supuesto por lo tanto que es lo que tendría que hacer si se tendría que adaptar la ley al 2.0 a la modernidad que tenemos que hacer a partir de ahora bueno por supuesto hace falta una reforma legislativa porque yo creo que tenemos un problema en redes sociales en esos canales de distribución que distribuyen ese mensaje que se ha lanzado previamente o que el líder lanza previamente para que sea seguido por una tropa profesional o no de seguidores yo creo que ahí habría que intervenir y además habría que contar con la complicidad de las propias grandes redes sociales como Facebook y Twitter a mí me deberían explicar por qué en Facebook si se publica un pecho te censuran tu página y te la cierran pero hay páginas dedicadas al odio es decir ahí tenemos que ser todos los que consigamos modificar yo creo que hace falta una modificación legislativa pues Cintia Almudena Almudena quédate con nosotros vamos a entrevistar a la vuelta de publicidad Abel Caballero uno de los líderes más renombrados y con más peso en estos momentos en el Partido Socialista a la vuelta de publicidad Carlos Espino Salomonteros muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vamos y volvemos ya bueno pues creo que tenemos ya conexión con Abel Caballero Abel Caballero muy buenas noches alcalde de Vigo ¿cómo está usted don Abel? hola muy buenas noches encantado de estar con ustedes aquí pues muchas gracias Abel por atendernos estábamos hablando precisamente de esa evolución que tenía Podemos y quiero que veamos unas frases de un antes y un después de Pedro Sánchez para que nos comente usted cuál tiene que ser a partir de ahora la evolución es decir en esa famosa elección que se tiene que desarrollar del que podría ser el nuevo secretario general el rumbo que tiene que tener el Partido Socialista vamos a escuchar de Pedro Sánchez lo que era el antes lo que ha sido el después atención ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo o sea no no pactará con el populismo podemos de populista ahí me equivoqué el final del populismo es la Venezuela de Chávez la pobreza las cartillas de racionamiento la falta de democracia pero no supe entender el movimiento que había detrás de Pablo Iglesias un personaje político que miente más que habla que miente más que habla y luego tenemos a Iglesias que en función de con quien habla es de una cosa o de la contraria siempre te pondrá un derecho que no compartimos que es el derecho a la autodeterminación de Galicia del País Vasco y de Cataluña que desde luego también recupere o afine mejor dicho y fortalezca el carácter plurinacional del Estado español en la Constitución Caballero ¿cuál tiene que ser el rumbo que coja el Partido Socialista? ¿se tiene que acercar más a Podemos? ¿se tiene que alejar de Podemos? ¿qué tiene que hacer Abel? Acercarse a la gente es que lo que haga Podemos nos tiene que dar igual nosotros no somos un partido para definirnos en función de otro partido en función de Podemos y nosotros no tenemos que entrar ahora diciendo no es que el Podemos era populista y ahora es menos populista no Podemos es una fuerza que ocupa una izquierda muy radical formada de personajes en el mundo del antisistema del anticapitalismo del trotskismo y nosotros no somos eso nosotros somos un partido socialista somos un partido socialdemocracia ocupamos la izquierda ocupamos el centro somos esta izquierda moderna que gobernó a este país desde la posición socialdemócrata de Europa y eso es nuestra esencia y no tenemos que definirnos en absoluto en función ni de lo que haga Podemos ni de lo que haga el Partido Popular definámonos en función de los ciudadanos porque es cierto que en algunos lugares Podemos tiene una posición políticamente significativa pero en otros lugares como mi ciudad inexistente tienen tres concejales y nosotros tenemos 17 ¿por qué? pues porque nosotros nos definimos en función de la gente en función de los ciudadanos en función de las clases medias de amplias capas sociales en función de trabajadores en función de gentes en paro en función de los pensionistas en función de la gente que compone la sociedad y que está en esta posición que necesita y reclama partido socialista y un partido socialdemocrata y cualquier otra posición me parece que es un muy serio error un muy grave error Abel y para conseguir eso traduzco bien si interpreto que puede ser a lo mejor la forma de conseguirlo negociarlo con un gobierno como puede ser en estos momentos el del Partido Popular con una mayoría simple necesita apoyos es decir se pueden ir sacando cosas como lo que se ha estado haciendo hasta ahora el salario mínimo interprofesional conseguir de... esa es a la vía Abel yo creo que lo primero es reconocer que nosotros perdimos las elecciones 90 diputados en la primera 85 en la segunda bueno y había alguna gente que quería ir a la tercera bueno un país que repite tres veces unas elecciones no es un país serio y no podíamos ir ni como país ni como Partido Socialista porque nos hubiéramos caído sabe Dios a qué resultado a partir del reconocimiento de que nosotros somos oposición y queremos hacer una oposición útil constructiva y también marcar las debilidades del Partido Popular que las tiene y de forma inconmensurable pero si hay alguna cuestión en la que nosotros podemos conseguir que los ciudadanos que los ciudadanos de España estén mejor claro que hay que aceptarla yo le cito el ejemplo que ya todos citamos porque es así el salario mínimo interprofesional subió el 8% en un pacto del Partido Socialista que forzó al Partido Popular a tomar esa decisión pues fue una muy buena medida para este país nunca había subido un salario mínimo un 8% y de hecho y lo hablé con él se equivoca el líder de comisiones obreras cuando critica al Partido Socialista por haber conseguido un 8% de subida del salario mínimo pero si es lo mejor que puede suceder y ojalá fuera el 10 y ojalá fuera el 15 y por tanto hay cuestiones en las que es posible que por cierto se obtendrían porque nosotros forzamos al Partido Popular a cederlas el Partido Popular no las desea no las quiere es algo que se le arranca porque está en una posición de minoría y hay cosas que nosotros consideremos y consideramos que son razonables para el país lo que está sucediendo con la educación determinadas posiciones que es imprescindible conseguir porque no podemos quedarnos en cuanto peor mejor esa no es la oposición que yo creo que hay que hacer hay que hacer la oposición de resolver problemas de ciudadanos Abel le cito una noticia de hoy de hoy mismo Colau consigue cambiar el nombre a la plaza de la hispanidad con el voto a favor del PSC esto ha ocurrido en el pleno de Barcelona de hoy mismo y la explicación que se ha dado precisamente en ese pleno para quitarle el nombre de la hispanidad a la plaza ha sido la siguiente la fiesta nacional de España está identificada de forma deliberada y notoria con la hispanidad un concepto vinculado atención a la imposición de formas de gobierno y cultura el ataque a las lenguas entre ellas las peninsulares catalana vasca y gallega y la rapiña y genocidio sistemático de pueblos y sociedades americanas esto ha salido adelante y se le va a cambiar el nombre de plaza de la hispanidad impulsado por Ada Colau en Barcelona pero ha contado con el voto a favor del PSC esto tiene que tener cavidad dentro del partido socialista bueno aquí hay una calle que se llama hispanidad y yo no le cambio el nombre por tanto cada uno responde de sus actos y de sus decisiones nosotros tenemos mayoría absoluta en vivo una gran mayoría absoluta 17 de 27 y hay una calle que se llama hispanidad de hecho no solo no le cambiamos el nombre sino que la estamos poniendo mucho más bonita y mucho más humanizada y cercana a la gente por tanto Ada Colau que tome sus decisiones el PSC es libre de hacer lo que le guste y lo que considero oportuno hacer en Barcelona en este caso pero en Vigo tenemos una calle de la hispanidad y estamos orgullosos del nombre y de la calle cada uno que tome sus decisiones pero yo tomo las mías y la calle hispanidad sigue siendo una gran calle de la ciudad de Vigo y pueden convivir bueno por cierto decía que hablaban hablaban de las pero solo un segundito que es un ataque a las lenguas del Estado mire en Latinoamérica en Hispanoamérica en América hay un sinfín de personas que salieron de Galicia un sinfín Argentina Uruguay y hablan gallego y segundas y terceras generaciones hablan gallego es decir el contexto de la relación con Latinoamérica y con Hispanoamérica visto desde Galicia es un contexto de fraternidad de gente que habla nuestra propia lengua que habla gallego que habla en castellano como es natural español pero entiendo exactamente lo contrario entiendo que es la forma de compartir lenguas la forma de compartir gallego con brasileiro portugués de compartir el español que se habla en toda Latinoamérica yo creo que es diametralmente opuesto a lo que usted acaba de decirme en este momento el concepto de hispanidad está ligado directamente con las propias culturas de los pueblos de España y con la cultura de España Susana Díaz da el paso ¿se va a presentar como candidata a la Secretaría General Abel? Bueno eso se lo tiene que preguntar a ella yo desde luego le pediré que lo haga ya se lo pedí una vez hace dos años y medio cuando fueron las anteriores primarias a las que concurrió Pedro y que yo apoyé a Pedro previamente yo ya creía que tenía que ser Susana la que tenía que concurrir a ella le pareció que no era momento que en aquel momento ella tenía y se debía a Andalucía bueno seguramente ella estaba en lo acertado pero yo creo que Susana es una gran líder política es una gran líder en el Partido Socialista lo demostró y miren yo por qué la apoyo por qué le pediré que opte y ella tendrá que tomar sus decisiones porque nosotros tenemos que buscar en el Partido Socialista liderazgos y proyectos para tener como aliados a la gran mayoría de las capas sociales que permitan gobernar España yo no abogo por líderes y con todo mi respeto a todos que están plantando proyectos de minoría yo creo que nosotros tenemos que buscar un proyecto y en este caso una líder Susana que ganó unas elecciones en un país del tamaño de Holanda Andalucía tiene el tamaño de Holanda y por tanto fue capaz ya de tener apoyo y de concitar apoyos y de hacer políticas pues para 8 millones de personas y en consecuencia desde esa posición experiencia capacidad y liderazgo pues yo creo que sería bueno que ella diera el paso que optara a ser la secretaria general del Partido Socialista y yo la apoyaré si toma esa decisión y ulteriormente las otras primarias porque esto en el partido las primarias siempre se tienen que hacer que opte a la presidencia del gobierno de España yo creo que es un buen proyecto para el Partido Socialista pero miren lo que más me importa sobre todo para España porque yo pienso siempre en términos de los ciudadanos le quiero mucho este partido pero para mí lo primero es mi ciudad son los ciudadanos y lo primero son las gentes y yo creo que sería muy bueno porque el Partido Socialista es puente entre sectores sociales el Partido Socialista es un partido de izquierda que tiende lazos hacia el centro el Partido Socialista es un puente territorial cuando el Partido Socialista está fuerte no aparecen los movimientos secesionistas en España aparecen cuando el Partido Socialista está débil y cuando desaparece ese puente tan importante por eso yo creo que Susana sería una magnífica secretaria general pero es ella la que tiene que tomar la decisión a ver le va a hacer una pregunta Eva Yarandi hola buenas noches Abel yo soy una militante simple y llana que han dado a hablar contigo vamos a ver yo creo que los fundamentos te conozco muy bien y además Eva te sigo mucho en este programa ah bueno vamos a ver yo te quiero que te sigo mucho en este programa Abel se confiesa seguidor del programa eso es bueno vamos a ver Abel yo tengo que decirles no lo decía yo llego a casa tarde porque estoy todo el día trabajando no puedo ver la tele y yo por las noches veo dos programas 24 horas y la 13 voy haciendo zap voy viendo porque es lo que me informa de lo que sucedió en el país durante el día eso sí claro que sí Eva sí vamos a ver yo como militante muchas veces me siento desconcertada precisamente por ese discurso doble que podemos tener o varios discursos dependiendo de la región en la que nos encontremos el caso que ha explicado Carlos para un militante nos desconcierta el no tener un discurso unificado ante determinadas cosas lo ha dado con la audices sí por ejemplo el apoyar determinadas decisiones bueno el Partido Socialista Catalán sabemos que es una federación dijéramos distinta pero sí que tenemos una relación íntima y de hecho ahora se ha reforzado con este último acuerdo que se ha firmado y luego yo creo que tú qué opinas del tema de en el Congreso que se tiene que celebrar no habría que aclarar qué relaciones y qué coaliciones estarían permitidas por parte del Partido Socialista me explico si ahora mismo la izquierda y es una realidad está dividida en dos grandes partidos dijéramos uno que es Podemos una izquierda más radical y luego el Partido Socialista en algún momento puede haber la necesidad de llegar a tener que pactar porque entonces no crees que se tendría que definir claramente si ese pacto se va a permitir o no se va a permitir porque de eso va a depender a lo mejor el que podamos alguna vez gobernar y no es que tengamos complejo de no poder gobernar solos pero la realidad es la que es Abel mira Eva yo creo que nosotros tenemos que definirnos en función de los ciudadanos lo creo de verdad lo creo de verdad nosotros no tenemos que estar decidiendo y cuando nosotros necesitemos pactar vamos a pactar con estos con estos o con estos no no nuestra propia posición y nuestro programa es el que tendría si fuera necesario que definir nuestro pacto pero a priori nuestra posición es la posición de ciudadanos a los que le pedimos apoyo y los que ofertamos nuestro proyecto político tiene que estar en función de las grandes capas sociales unos aliados certeros tienen que ser siempre los sindicatos de clase estos sindicatos que defienden a los trabajadores pero determinadas capas de clase media pero sectores que necesitan perentor e imprescindiblemente del partido socialista yo creo que nosotros no podemos estar definiéndonos en función de fuerzas políticas porque eso es un artificio de las cúpulas gobernantes de los países eso tendrá que hacerse en función de este es mi proyecto central y yo aspiro a gobernar mira Eva yo cuando llegué a Vigo y me presenté el partido socialista había sido ya tercera fuerza y gobernaba el partido popular de largo con respeto a nosotros 13-7 estábamos ahora nosotros tenemos 17 y ellos tienen 7 ¿por qué? porque hicimos un proyecto mayoritario porque no nos definimos en función de mareas que tiene tres concejales en Vigo Vigo tiene 300.000 habitantes es una ciudad que representa muy bien probablemente a toda España por el tipo de ciudad que somos y es posible hacer un proyecto con vocación mayoritaria muy respetuoso definido en el centro izquierda y definido en la izquierda y hacer que podemos más mareas toda esa izquierda en Vigo tenga menos del 12% de los votos y nosotros el 52 yo aspiro a tener un proyecto así yo aspiro a repetir el proyecto de Felipe González actualizado al 17 el proyecto de Zapatero actualizado al 17 y si lo conseguimos otras veces ¿por qué tenemos que renunciar ahora? no, no yo no quiero definir el Partido Socialista en función de otros proyectos políticos lo quiero definir en función de demandas de ciudadanos Antonio sí, alcalde buenas noches le hace una pregunta Antonio a la Jabel hola, buenas noches buenas noches buenas noches mi pregunta es ¿qué error reconocen ustedes o con quien usted está ahora más elineado dentro del Partido Socialista como para que Pedro Sánchez con dos derrotas electorales ambas con el peor resultado de la historia de su partido sin embargo siga vivo y le continúo la pregunta quizá ese error haya sido que ustedes no han sido capaces aún hoy en día de contar en público de una manera contundente que el líder del Partido Socialista estaba dispuesto a pactar por gobernar a toda costa con partidos que no creen en el país al que él sin embargo iba a presidir bueno ese pacto parece que lo confesó el propio Pedro casi lo confesó en una entrevista pública en una cadena de televisión y por tanto había un proyecto de algunos que hablaban de ese pacto y otros que querían las terceras elecciones esto para mí es un dato de la realidad y yo no comparto ni haber ido a terceras elecciones ya fue un error haber ido a segundas ya fue un error repetir elecciones y no comparto tampoco pactos con sectores sociales con los que yo siento desde el Partido Socialista sectores políticos que yo siento desde el Partido Socialista que no tenemos nada en común nosotros no tenemos absolutamente nada en común con la izquierda secesionista catalana absolutamente nada en común con gente que pretende una secesión anticonstitucional e ilegal de una parte del territorio de España que lleva 500 años formando parte de este país no comparto en absoluto eso y creo que además tenemos que estar claramente diferenciados porque miren algunos pactos políticos producen daños para un partido como el nuestro que duran décadas y por tanto tenemos que medir muy bien qué pasos políticos damos y yo creo que en un momento el Partido Socialista en el pasado muy reciente pues estuvo a punto de ir en una deriva de estas circunstancias y eso obligó a tomar algunas decisiones en el Partido Socialista para situarlo en el sitio donde algunos queríamos que estuviera en esta posición de izquierda con los cables siempre y las manos tendidas hacia el centro y por tanto yo creo que estamos en el proceso ahora de definición y de búsqueda de un líder en el que es muy importante la posición política y miren yo a Pedro que lo apoyé en las primarias y con el que fui leal hasta el final yo creo que hay un momento en que los líderes también tienen que saber que tienen que dar un paso al lado y los partidos tienen que ser generosos para encontrarles un espacio digno y políticamente decente para los líderes y Pedro fue un líder de este partido fue un secretario general y le debemos respeto y lo tenemos que respetar pero también yo en algún momento pensaba que Pedro iba a tener la generosidad de decir bueno pues es el momento de dar un paso al lado porque perdimos dos elecciones generales pero también en Galicia y con ese liderazgo y esa mala forma de entender la política en mi opinión retiro lo de mala inapropiada forma de entender la política pues nos fuimos a tercera fuerza y en el País Vasco en ese mismo época también pues tuvimos un muy mal resultado electoral y de ahí hay que sacar conclusiones los ciudadanos no nos están viendo con moción de cercanía con ellos una parte importantísima porque no podemos ser el partido socialista de el 12% en Euskadi o del 17% en Galicia o del 22% en España porque a veces los números reflejan capas sociales y alianzas nosotros tenemos que ser el partido socialista de las grandes alianzas sociales para gobernar y por eso creo que es el momento de elegir una persona distinta para la secretaría general del partido socialista y yo creo que si Susana del Paso debe ser Susana Carlos Carnicer ahora hace una pregunta Buenas noches señor caballero Sí Rápido por favor que nos estamos cargando Buenas noches Carlos Sí quizá todo empezó cuando se quiso gobernar comunidades autónomas con pactos que pudieron ser considerados ahora contra la natura estoy hablando de Galicia y estoy hablando de Cataluña ¿Por qué el partido socialista llegó a complejarse con los nacionalistas y hubo una especie de intento de emulación? Yo creo que el caso del partido socialista de Cataluña es paradigmático y creo que los resultados de la trayectoria hacia abajo lo demuestran ¿Hay consciencia de que ese fue un error que ha causado lo que usted ha dicho que duraría alguna década? Abel Sí yo creo que es distinto el nacionalismo que por ejemplo el galleguismo el catalanismo nosotros somos en Galicia un partido que vive en el galleguismo y vivimos en esta sensación de territorio en esta sensación de Galicia pero nosotros no somos nacionalistas el partido socialista es partido socialista obrero español tenemos un proyecto de España tenemos un proyecto de país de nación de globalidad y sí yo creo que es un error yo creo que es un error equivocar el objetivo dentro de algunos territorios donde hay sentimientos nacionalistas y creerse que ese es nuestro espacio no, no nosotros en Cataluña con Felipe González ganábamos las elecciones generales en una posición del partido socialista obrero español y de que forma los mejores resultados históricos que tuvimos nunca porque entendíamos un proyecto socialismo nuestra fuerza está en el socialismo en la socialdemocracia está en nuestra visión global del país y yo comparto lo que dice el señor Carnicero no en la expresión literal pero sí en el fondo a veces sin sitios nos equivocamos creyendo que tenemos que ir por la vía de los nacionalismos Buenas noches hablaba usted de Susana Díaz pero lo cierto es que Susana de momento no da el paso adelante y Pedro Sánchez está en frente con un proyecto definido que a usted no puede gustarle pero que ha conseguido ilusionar a una gran parte de los afiliados de base o los seguidores del partido socialista llegados a este punto si Susana acaba presentando la candidatura existe el riesgo real de fractura del PSOE bueno lo primero no cuantifiquemos cuánta gente sigue a cada uno porque no se votó Pedro tiene un proyecto lo está contando y es espléndido porque está haciendo lo que ejerciendo su derecho de militante del partido socialista y los militantes que lo quieren seguir hacen muy bien en seguirlo verdad yo no lo comparto pero creo que tampoco es bueno cuantificar y decir mucha gente poca gente muchos militantes ya veremos ya veremos ya se contará cuando llegue el momento se contará y mire yo creo que estamos cometiendo un pequeño error verdad unas primarias no pueden durar cuatro meses o cinco meses porque es cierto que algunos están menos atentos a los gobiernos pero yo gobierno una ciudad de 300.000 habitantes con mayoría absoluta yo tengo que estar gobernando yo no puedo estar en unas primarias apoyando unas primarias o pendiente de unas primarias durante cinco meses yo creo que el partido socialista no puede estar pendiente de unas primarias durante cinco meses tenemos que hacer oposición gobernamos tantos sitios gobernamos ayuntamientos mire somos mayoría de gobierno de ayuntamientos en España yo presido la FEM entonces yo reclamo para el partido socialista también el que las campañas internas primarias duren lo preciso pero no podemos estar cinco meses y esto es un error porque dejamos de hablar de los ciudadanos hablamos más de nosotros y mire el partido socialista tiene que hablar fundamentalmente de los ciudadanos ya decidirá si decide y cuando decida yo la apoyaré y la animaré Susana pero claro lo que no es bueno es que desde enero hasta el mes de mayo nos pasemos cinco meses en unas interminables primarias del partido socialista porque hay que atender a los ciudadanos y eso no nos olvidemos nunca es lo importante de la política la gente de los ciudadanos el que no entienda esto mejor que se retire de la política Abel déjeme que le muestre un extracto porque ya que se acaba de confesar televidente de 13 que estoy encantado por cierto ayer nos dedicaron otra persona que me da que nos ve con un poquito menos de cariño nos dedicó una dedicatoria bueno vamos a escucharla él se llama Pablo Iglesias y atención a lo que decía de nosotros es una vergüenza convertir lo público en un cortijo para enriquecer a sus amigos y enriquecerse ellos mismos y encima tienen la cara dura de decir que nosotros atacamos la libertad de expresión cuando utilizaron las licencias para construir televisiones de extrema derecha como 13TV o como en Intereconomía es de vergüenza lo que está haciendo esta gente Abel si hablo yo y le contesto yo a Pablo Iglesias muy objetivo no voy a ser obviamente se lo pregunto a usted usted nos ve como un par de extrema derecha como usted es el conductor pero como usted es el conductor del programa usted debe calificarse a sí mismo entonces no entraré yo en hacer ninguna yo creo que hay que ser muy respetuosos con los medios de comunicación cada uno tiene su orientación ideológica uno la puede compartir o no pero la democracia es respetar todos los medios de comunicación en tanto comparta la democracia Abel un abrazo y muchísimas gracias por habernos atendido muchas gracias a ustedes bueno pues palabras Almudena Paco de una persona que está abiertamente defendiendo la candidatura de Susana Díaz para la Secretaría General y que ha dejado muy claro que cuando determinadas cosas el Partido Socialista no debería jugar pero es que habla con una gran sensatez es decir estas primarias interminables son un disparate absoluto que está desgastando no a Pedro Sánchez que no tiene nada que perder ya lo ha perdido todo es una persona desesperada su única opción vital de ser algo en la vida es intentar ganar como sea ese congreso es decir esas primarias por tanto no tiene es como un animal herido perdón por el ejemplo es decir bueno pues voy a morir matando y con él el resto porque como todos los que están a su alrededor han sido masacrados por la gestora los han apartado cosa normal cuando ganas quien ganase lo queda todo es lógico así entonces lo que él plantea es sensato que el PSOE tiene un proyecto yo con mi admirado alcalde pues de Vigo discrepo es que no lo sabemos es decir porque es que hay una gestora que tiene la capital parece Madrid la dirección repartida entre Sevilla y Asturias no se sabe que manda pues no yo no soy capaz de saberlo porque cuando hablas con dentro de ellos pues es una especie de caos ¿no? el ejército como decíamos en broma de Pancho Villa y claro yo no sé cuál es el PSOE que va a resultar de esto el PSOE de un perfil el de otro el medio pensionista es decir es muy preocupante os leo citaba esta noticia la de Colau consigue cambiar el nombre de la plaza de la hispanidad con el voto a favor ni abstención no no voto a favor del PSC del Partido Socialista en Cataluña noticia también de esta semana Almudena Lambán es decir el responsable máximo el presidente de Aragón también socialista en teoría no estamos en territorio nacionalista bueno pues Lambán cerrará 28 aulas de colegios católicos simplemente para conseguir el favor de Podemos para aprobar los presupuestos este es el mensaje del Partido Socialista o tiene que ser el que está diciendo Abel Caballero es que esa es la cuestión porque todos sabemos lo que va a pasar si Pedro Sánchez que puede suceder gana las primarias seguiremos en el no es no pero la pregunta es si gana cualquiera de los otros candidatos suponiendo que finalmente Susana Díaz diera el paso a donde vamos a ir con el Partido Socialista estoy pensando en Alemania donde el SPD la socialdemocracia se ha rehecho ahora hay incluso encuestas que le dan por delante de Angela Merkel pero hay algo que saben todos los alemanes y es que da igual quien quede por delante o por detrás ahí no hay pactos con populismos ni con extremas izquierdas ni nada por el estilo ese va a ser el PSOE al que vamos a ir a un PSOE que esté dispuesto en un momento dado a dejar ese rupturismo ese no es no que tiene con el Partido Popular ir a una gran coalición si es necesario para frenar el envite nacionalista o no yo creo que esa es la cuestión el proyecto Eva bueno ahora mismo estamos pasando por un proceso muy complicado y lo reconozco estamos muy heridos pero sobre todo porque estamos descabezados es decir ese mismo sentimiento que tenéis vosotros lo tenemos también nosotros dentro del partido y esa pregunta que hacéis de cuál va a ser el modelo pues es lo que precisamente queremos ahora dirimir y es verdad y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Abel que han sido o están siendo unas primarias excesivamente largas agotadoras y que no están yo creo que se tendría que haber acelerado muchísimo más el proyecto el proceso vamos a ver el Partido Socialista lo tiene todo tiene los fundamentos es que no hay que inventar nada el Partido Socialista es un partido histórico donde los fundamentos los puso el verdadero Pablo Iglesias y a él nos tenemos que remitir y lo que es cierto es que es verdad que tenemos que estar con los ciudadanos lo que se está generando ahora mismo dentro del partido bajo mi punto de vista por algunos candidatos es un enfrentamiento muy perjudicial dentro del partido comparto totalmente el discurso de Abel de cómo debe ser el proyecto del partido y bueno pues yo desde aquí a la pregunta que le he hecho ojalá unifiquemos el discurso porque creo que una de las cosas que más daño nos hace es que en cada comunidad decimos cosas diferentes y hacemos pactos diferentes y yo creo que eso en este congreso cuando dice no es que no debemos aclarar las coaliciones que debemos hacer pues yo opino que sí es decir va a haber ciertas cosas por las que uno no puede pasar y eso se debería clarificar en el congreso ahora fíjate Eva que curioso Abel Caballero de la misma tierra que Paco Vázquez Paco Vázquez consiguió 26 años consecutivos de mayoría absoluta en la coruña absolutamente imbatible tenía este tipo de socialismo Abel Caballero sigue mandando ahí hay otro socialismo PSC que se está derritiendo quiero que veamos claro con planteamientos como esto votar en contra de la plaza de la hispanidad lo que tú estás diciendo es no hace falta que definamos nada ya nos lo dijo Pablo Iglesias y a quién se lo dijo a los del PSC o a los del PSOE andaluz o sea yo creo que tenéis un problema gravísimo de discurso y de identidad en el Partido Socialista y cuando lo encontréis encontraréis a la persona más adecuada para defenderlo pero es que estáis empezando por buscar el líder pero no por defender el modelo a ver sigo diciendo que yo defiendo una única un único partido PSOE en Cataluña en Navarra y no está yo creo bajo mi punto de vista yo creo que nos deberíamos presentar con esas siglas y dejarnos de historias Antonio y Carlos os voy a dar la palabra pero quiero que se venga ya con nosotros Jesús Martín Vázquez responsable de uno de los principales sindicatos el de los mandos el de los oficiales de la Guardia Civil quiero que se venga con nosotros porque atención a lo que está ocurriendo en estos momentos en ese desafío aparte de lo que vemos de que se van sacando normas más normas de desconexión en el desafío rupturista de los asociacionistas catalanes aparte de eso cuidado porque hay un movimiento que lo comentábamos ya la semana pasada en el cual se está intentando descabezar a los mosos de escuadra la explicación que está dando CUP y la explicación que está dando la gente con los que están hablando ellos de la Generalitat es que es para poner a una persona que sea separatista claro y yo me pregunto ¿para qué quieres en estos momentos que el responsable de tu policía sea separatista? bueno atención la CUP pide la cabeza del director general de los mosos de escuadra quieren un perfil más separatista para votar un referéndum y conseguir una Cataluña independiente en caso de conflicto los mosos estarán al servicio de la Generalitat obedecerán las órdenes del Parlamento en caso de conflicto lo que harán los mosos es lo que marca la ley nosotros estamos al servicio de la ciudadanía esta misma semana se ha dado luz verde para aprobar la reforma y que en el Parlamento se puedan tramitar leyes de máxima urgencia y agilizar la desconexión bienvenido Jesús ahora te pregunto por qué es lo que está ocurriendo aquí qué es lo que está pasando porque tengo toda la sensación de que si hay tantas prisas por descabezar a los mosos es que algo urgente y posiblemente relacionado con tema político les preocupa Antonio y Carlos esto es muy rápido si es que es lo mismo que llevamos hablando toda la noche es que en este país algunas personas algunos partidos políticos algunas en fin círculos y no lo digo en un sentido solo geométrico les ha salido gratis todo entonces me parece de lo más coherente que el epílogo de toda esa escalada sea decir pues mira me voy a poner un jefe de la policía de los míos por si acaso me hace falta utilizar la fuerza me parece de lo más coherente o sea yo sé que decir estas cosas suena como muy grueso pero es que venimos de muchos años pero no de unos días de muchos años en este país en el que aplicar la ley era cosa de ultraderechistas o era cosa de radicales o era cosa de antidemócratas hasta el punto de que un golpe de estado como el que se está preparando en Cataluña desde hace mucho tiempo tienes tú que perder más tiempo todavía en explicar por qué hay que reprenderlo con la ley en la mano que ellos en intentar explicar por qué se consideran al margen de la acción de la ley es muy normal es lo mismo y ya lo del partido socialista en Cataluña me parece que es la guinda de un pastel lamentable porque además hay que añadir una cosa si no nos gusta lo que hace el PSC que la gente sepa que Pedro Sánchez es como el PSC y que quizá el mayor problema al que se enfrenta ahora mismo España que es la independencia va a ser irresoluble si se pone al frente de un gran partido como el PSOE un peligro público como Pedro Sánchez que es capaz de sacrificarlo todo con tal de alcanzar su meta y en ese sentido un señor que olvida lo que dicen los ciudadanos que es lo que hace el líder de un partido para ver si convence a los poquitos militantes y de yo creo que con poca formación o con poca en fin la militancia del PSOE está muy mal una persona que opta por eso lo dice todo con respecto a cuáles son sus intenciones de que van a intentar nombrar vamos a ver hay que haber escuchado a Santiago Vidal hay que ver lo que están haciendo con los fondos ocultos hay que ver el dictamen de no me recuerdo cómo se llama el organismo que fiscaliza las leyes para ver si se ha acoplan a la ley al Estatuto de la Constitución el desafío va a seguir adelante pondrán un jefe de los Mossos independentista o lo que sea el problema es que yo creo que les queda poco tiempo yo soy muy optimista yo creo que las cosas no se están haciendo mal yo creo que un movimiento como el que está emprendiendo los partidos nacionalistas no puede es como las primarias del PSOE no puede durar siempre agotan entonces cuando no se consiguen objetivos la ciudadanía se cansa porque no puede estar detrás de un balón que nunca entra en la puerta hay que acordarse y no quiero establecer otras comparaciones más que respecto al populismo que cuando cuando Hitler anexiona Austria y Checoslovaquia en tiempos la gente está muy contenta porque no ha habido sangre cuando empieza la guerra con Polonia la población alemana está en contra de la guerra lo que pasa que la gana en cuatro semanas es que la Generalitat no ha ganado ni una sola batalla cuando van a los tribunales ponen caras de que no sabían nada de que ellos la culpa la tienen los funcionarios que abrieron los colegios es decir luego está el caso para el lado ya no sabemos cómo llamarle 3, 4% ya sé que ellos se blindan diciendo que todo es invento pero hay cosas que el sentido común las puede aguantar media hora entonces yo creo que estamos en unos meses cruciales que se van a lanzar a esa aventura que van a intentar apostar por un referéndum que no se va a celebrar y que a partir de ahí vendrá el cansancio de la sociedad Jesús ¿qué puede ocurrir? veíamos esas noticias que están apareciendo precisamente sobre el tema de que se está intentando decapitar la cúpula de los mosos que se estaría intentando poner una cúpula separatista nos vamos de frenada si traducimos que se está intentando buscar alguien que proteja o que defienda precisamente ese desafío separatista incluso hasta el punto de defender las urnas yo creo que tenemos que irnos directamente a lo que es la legalidad lo que es la ley que regula los mosos de escuadra la diferencia con otro tipo de fuerzas de seguridad como puede ser la Guardia Civil y la Policía Nacional es que estas fuerzas en este caso la Guardia Civil han jurado la Constitución han jurado defenderla y a toda ultranza sin embargo los mosos de escuadra también han jurado la Constitución y a la vez han jurado el Estatuto y el problema es el estatuto el problema es el estatuto y el problema es lo que quizá no terminó de dejar clara la sentencia de 28 de junio de 2010 es decir que el hecho de que estén buscando una persona que dé las instrucciones porque el problema que está habiendo ya no son los mosos de escuadra sino en general los funcionarios públicos de Cataluña es que no saben claramente qué tienen que hacer ante una situación de esas es decir están jugando un poco a río revuelto están buscando de alguna manera sacar adelante un referéndum a río revuelto ya no sólo el hecho de buscar una persona políticamente unida a lo que es a la CUP o lo que es insisto al propio Estatuto de Cataluña el propio Estatuto de Cataluña tiene unos artículos 22 creo recordar y 122 que son especialmente ambiguos a la hora de garantizar consultas populares y en este caso el referéndum ya el Tribunal Constitucional especificó todo esto y que tenía que interpretarse con arreglo me parece que era el fundamento jurídico 69 de esa sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional y en base a respetar el 149 de la Constitución ¿cuál es el problema de aquí? el problema es que yo creo que la gente que nos está viendo en casa habrá visto por ejemplo que a más se le está simplemente intentando reclamar por así decirlo se le está acusando de un delito de desobediencia o un delito de prevaricación porque cayó por delante también el supuesto delito de malversación que se le imputaba pero en ningún caso nadie habla de los 472 y siguientes que son los delitos que protegen a la Constitución y que están en el Código Penal que como decía el señor Aranjo aquí parece que sea algo muy extremo el respetar la ley y es que la ley está para unirnos a todos con independencia de las ideologías que tengamos ¿en la Guardia Civil corre alguna información o se está dando algún tipo de consigna por si acaso hubiese una utilización de los Mossos digo septiembre de este año fecha máxima para que se celebre lo que han prometido ellos que sería ese referéndum separatista ponen las urnas podría haber Mossos la Guardia Civil se espera o le están dando alguna consigna para estar preparado para esa situación y además no es eso es decir aquí lo que tiene que haber es una intervención por parte de autoridad y en el caso de que pueda suceder algún tipo ya digo insisto de un delito que quede claro que es un delito contra la constitución por supuesto que la autoridad judicial a instancias de fiscalía por ejemplo pues dará instrucciones no necesariamente a la Guardia Civil que por supuesto la Guardia Civil estará al servicio de los españoles y de la ley pero dará instrucciones incluso a los propios Mossos porque los propios Mossos no tienen obediencia de vida frente a una persona que está transgrediendo la ley por lo tanto serán los propios Mossos los que pueden perfectamente intervenir y eliminar todo tipo de acto delictivo no estamos en octubre del 34 para que la gente lo tenga muy claro no va a ir la Guardia Civil ni va a ir el ejército no se va a mandar una brigada de caballería montada como si fuéramos que de verdad lo que se va a hacer es aplicar el Estado de Derecho y entonces es muy sencillo yo no tengo ninguna duda que los Mossos de Escuadra que son muy temerosos de su condición de funcionarios van a cumplir las órdenes que se les den de acuerdo a la legalidad vigente y no hay más es decir es que pensar que el Estado está hemos tenido aquí debates con magistrados del Tribunal Supremo buenos amigos con ese terreno yo no tengo ninguna duda que en el momento en que se vulnere el texto constitucional pues se irá actuando esa actuación será gradual es decir vamos a ver ahí hay un primer hecho que va a ser OMS si lo inhabilitan que es lo que probablemente pasará hay que actuar con proporcionalidad es decir es muy importante la proporcionalidad ellos son victimistas yo soy catalán y me los conozco desde pequeñito vamos es que ellos lo que quieren es el choque nada le gustaría más que la Guardia Civil vaya más le gusta la Guardia Civil que sea quien les detenga porque lo ha dicho que venga la Guardia Civil me detenga y como compáis la imagen famosa que ella con su gobierno pero perdone el problema el problema aquí es que la máxima autoridad y además lo dice el propio ya no solo el estatuto sino la propia normativa de los Mossos de Escuadra es el presidente de la Generalitat la máxima autoridad ¿qué pasa si el presidente de la Generalitat ordena determinadas cuestiones? ese es el problema porque el problema es que se le está trasladando a los agentes de la autoridad que en este caso son los Mossos el papelón de decidir qué orden es válida y qué no es válida frente a la cierta ambigüedad de muchos líderes ese es el problema no habrá orden ambigua simplemente en ese caso supuesto yo creo que no pasará pero si pasa se aplicará el 155 a la Constitución el 155 la Constitución y pasarán las competencias de orden público y los Mossos de Escuadra a depender del Ministerio del Interior de España y se acaba la broma segundo paso será quitarle las competencias financieras es mucho más fácil es mucho más fácil antes que llegar al 155 que además de todas formas parece que le plantea urticaria prácticamente todo el mundo es mucho más fácil por ejemplo dar órdenes por ejemplo a la Fiscalía y además tener claro por parte del Tribunal Constitucional que esto supone una transgresión y una afrenta contra la Constitución como bien jurídico y por lo tanto con la Fiscalía por medio se puede perfectamente instar está todo muy estudiado vamos a ir a publicidad les leo prisión uno de los titulares que está en estos momentos en los periódicos prisión sin fianza para Paco Sanz habíamos comenzado el programa hablando precisamente de esta persona de esta acusada de estafa por desviar el dinero recaudado para su enfermedad a otros fines el magistrado considera que hay indicios de que el arrestado invertía las ayudas en fines manifiestamente distintos vamos a ir a publicidad vamos a volver y le voy a preguntar a Jesús precisamente cuáles son los detalles de qué es lo que ha estado pasando aquí cuáles son las acusaciones concretas si de veras se habría llevado esos 200.000 euros vamos a publicidad y volvemos ya bueno pues ahí vemos las últimas novedades prisión sin fianza para Paco Sanz por desviar el dinero recaudado para su enfermedad a otros fines Cintia Díaz-Novile ¿qué es lo que está saliendo en estos momentos? ¿qué información tenemos? ¿habría entrado en prisión? ¿estaría sin fianza además Cintia? sin fianza pero comunicado los últimos datos que podemos ver como os decía prisión comunicada sin fianza está investigado por delitos de estafa delitos de blanqueo y además es que el magistrado lo que nos dicen las informaciones que se pueden leer en la red es que ve indicios de que invertía las ayudas conseguidas con fines manifiestamente distintos a los que luego lo utilizaba por lo tanto otra hipótesis que se está leyendo en las redes es que la policía la hipótesis con la que trabaja es que Paco Sanz no estaba realmente enfermo que no tendría o por lo menos que no tendría la gravedad como para haber tenido desde luego este diagnóstico los padres habrían entrado en prisión los padres de Paco Sanz y habrían salido posteriormente las informaciones que están apareciendo leo literalmente la policía ha practicado este miércoles registros en su vivienda y en la de los padres también es decir estaría realizando un registro a gran escala por decirlo de alguna manera declaración por la comisaría Jesús ¿qué datos hay? ¿qué es lo que está pasando? hablábamos antes que veníamos de un caso de un escándalo el escándalo Nadia ahora volvemos a este ¿qué datos hay? porque la acusación es seria es grave se le estaría acusando de estafa de blanqueo y de apropiación indebida sí ahora mismo lo que está prácticamente todo es en manos de policía judicial se están instruyendo diligencias y por supuesto lo que todo apunta es que este individuo posiblemente tuviera no sólo un entramado para captar a base de engaño que esa es la base principal de lo que es el tipo de la estafa sino que además bueno pues dedicaba para diferentes fines totalmente ajenos supuestamente a la enfermedad que veremos si tenía o no tenía enfermedad pues estos fondos en cualquier caso parece ser que además se ha destapado todo también por denuncias creo recordar de un editor que le tenía que realizar un libro y demás el caso es que bueno la verdad es que esto es sencillamente repugnante o sea que que estemos jugando con el dolor de familias que realmente están sufriendo ese tipo de síndromes o incluso otro tipo de enfermedades graves y están intentando inclusive recabar fondos porque no tienen pues bien para ayudar a un hijo que tiene una leucemia o cualquier otro tipo de enfermedad ya digo me parece sencillamente repugnante que haya personas que busquen este tipo de ya digo que no es picardía ya no es la picardía sino insisto es jugar o lucrarse a través de un falso dolor que está generado también a la pero está claro que no está enfermo es que por lo que le digo os leo literalmente la información es lo que baraja en estos momentos la policía la policía trabaja con la hipótesis de que Paco Sand no estaría enfermo de gravedad es decir no tendría por lo menos lo que él ha dicho que tiene seis meses de vida es que creo que insisto lo que decía bueno es que dijo seis meses de vida hace tres años una de dos o debería de estar prohibido o no debería de ser necesario que la gente recurriera a la caridad de cualquier otro ser humano para recibir la atención médica que necesite donde la apreciera y de la manera que le haga sentirse a él con más esperanza de vida pero ese sistema es un sistema parecido al crowdfunding que se llama y lo están utilizando los partidos políticos y lo están utilizando muchas personas y al final ese sistema de menudeo o de pitufeo que se llama se utiliza luego después para no si lo que digo es que si estuviera claro que cualquier persona con cualquier enfermedad tendría el tratamiento en cualquier lugar del mundo que necesite para curarse estas cosas no ocurrirían ¿en qué? lo tiene o sea tú estás enfermo y no te pones a recaudar fondos te vas a La Paz o al Ramón y Cajá no porque en el caso y después si tienes una enfermedad rara buscas pues eso a lo mejor otras alternativas pero es que hay fundaciones hay muchas fundaciones que trabajan con eso y que recaban dinero para investigar y que conocen los estudios y que conocen los tratamientos que se están probando pero los tratamientos paliativos los tienen ya ya pero tú tienes a tu hijo enfermo y te dicen que el mejor tratamiento después de haberlo probado todo en España está en Los Ángeles y te lo quieres llevar entonces sale el señor diciendo que quiere llevar a sus hijos a Los Ángeles y la gente paga pasta si el señor es un golfo como este probablemente te estafa pero lo que yo digo es que el mejor antídoto sería que si ese padre esa madre cree que ese es el tratamiento que su hijo necesita el Estado español lo pague y ya está y entonces esto desaparecería en un minuto un padre siempre va a creer que el mejor tratamiento está en la en la clínica de Boston con los que a veces lo está a veces lo está pero a veces es el mejor pero lo que pasa es que si tú abres esa ventanilla según tus palabras para decir que cada español decida el tratamiento que más le tranquiliza que no se quede sin el tratamiento si no se quede sin el tratamiento si en la mayor parte de los casos hay un tratamiento aquí a lo mejor es mejor oye que le pagamos esos tratamientos que son muy muy puntuales para muy muy pocos casos tienen financiación de fundaciones especializadas para eso de fundaciones especializadas vale bien pero es que no son tratamientos muchas veces curativos son estudios genéticos recurren a la calidad de la gente para financiarse ya pero una fundación tiene un nombre no es un tipo cualquier ¿cuántos años más pago aquí? insisto en que le pagamos las gafas y el odontólogo a los empleados municipales de muchos ayuntamientos de España y me estáis diciendo que no puede haber dinero para eso oye vamos a ver yo creo que deberíamos un poquito de centrar yo entiendo tu buen corazón y está muy bien pero no hay recursos ilimitados es que vamos no me puedes comparar las gafas con enviar una persona a Boston suponiendo que sea útil yo creo que la administración pública es mucho más barato mandar una persona a Boston que pagarle el dentista y las gafas a 300.000 empleados el problema es la mejor persona eso ya no existe en tu ayuntamiento no lo dudo pero yo te puedo decir que en mi universidad y en ayuntamientos no hay pero supongamos que existen estas gafas yo creo que perfecto hay 18.000 millones de gafas que se regalan cada día perfecto pero hay que aceptar que sean los médicos que para eso están los que establezcan qué tipo de programa tiene que tener o de tratamiento perdón ha de tener el enfermo es que es una locura es decir yo si tuviera una de mis hijas enferma por supuesto pero si quiero llevarla a las montañas de Afganistán no puedo pedirle a la administración del estado que lo pague yo lo pagaré de mi bolsillo punto o a un hospital de Boston porque me ha dicho un amigo que es mejor pero escucha te lo acepto los médicos son buenos españoles pues entonces la segunda parte te lo acepto Paco es razonable lo que dices porque no ha salido un responsable sanitario después de ver a este tipo de captadores de fondos para tratamientos que según todos vosotros se puede dar en España no porque no ha salido el inspector médico tal el consejero de sanidad de no sé dónde el ministro de sanidad diciendo señores no den dinero porque la sanidad pública española felizmente le puede atender porque no han salido eso sí de acuerdo que debería de ser datos que están apareciendo la policía ha practicado determinados registros y habría intervenido los ordenadores tanto en la vivienda de él como en la vivienda de sus padres es decir interpretamos bien Jesús si deducimos que no solamente se estaría buscando constatar los 200.000 euros sino que se estarían buscando rutas adicionales de captación de dinero sí totalmente pero vamos a ver tampoco nos ha de sorprender internet es un medio libre una cosa es que hay gente que de manera lícita pues no tiene por ejemplo para llevar a su hijo porque tenga parálisis cerebral a un tratamiento que no le cubre la seguridad social y que no tiene para costearse yo si fuera ese padre por supuesto que haría lo posible porque mi hijo acudiera a esos tratamientos y hay gente que lícitamente está acudiendo a las redes sociales y lo está intentando captar esas ayudas aquí la maldad está en engañar a la gente en estar simulando una enfermedad es decir que lo que hay que ser especialmente duro es que determinados sujetos que utilizan eso para recabar fondos y además lo montan una especie de business de negocio claro montan un negocio pero estamos viendo por ejemplo como un youtuber no hace mucho se llevó un bofetón bofetón que le ha supuesto 30 euros 30 euros de multa al mensajero al repartidor al carancho más conocido como carancho pero sin embargo no podemos obviar que ese tipo de youtubers ganan mucho dinero son unos críos y demás pero ganan mucho dinero a través de publicidad pero no ganan a nadie no sabemos tampoco los que nos van a dar todos los detalles de esto de este que empieza a parecer una estafa de momento esa acusación estafa blanqueo etcétera es el programa detrás de la verdad que lo tienen ya preparado David Aleman cuéntanos porque además vais con toda la información de lo que está pasando inmediatamente para que nos deis todos los detalles de todo esto o sea que los gustos baratos baratos no eran televisores relojes no en que Lucas no se lo gastaba bueno vamos a ver el resultado de la pregunta son violentos los mensajes de Podemos han contestado ustedes atención que sí en un 78% y consideran que no en un 22% pues si nos están viendo que vayan tomando nota de lo que opina nuestra audiencia nos tenemos que marchar el domingo aquí estaremos como siempre eso de las 10 menos cuarto aproximadamente por cierto vamos a tener a una de las personas ya verán el caso sangrante no lo siguiente sobre impuesto de sucesiones hay una especie de error no se sabe muy bien qué pasa bueno 147.000 euros a una persona que no puede pagarlo de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras le han embargado las cuentas hasta 2.117 mucho va a tener que vivir para poder tener un euro que le entre a través del banco va a estar con nosotros va a estar un asesor fiscal nos va a contar todo lo que está pasando hasta entonces ya saben a levantar España ahí está ahora a la 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 Gracias.